...en la casa de Tomás que hemos estado hoy, bueno, comiendo marisco, comiendo bonito, comiendo carne gallega. Jolines, vivimos en la mejor tercera del mundo, ¿eh? Y la hemos llevado a todo el planeta. Y yo con huevo, fritos con patatas, hay que joder. Sí. Hombre, tampoco es eso. Hay que hacer de todo, pero si los huevos son de origen gallego, mejor, ¿eh? Mejor. Hombre, eso siempre, eso por supuesto. Vamos con noticias, con informaciones, rápidamente vamos a contar algunas cosas. Vamos a estar también hablando de un personaje fascinante. Apuntas este nombre, Daniel Jiménez de Cisneros. Pero antes vamos a hacer un repaso muy rápido a toda la información que tenemos esta noche, que es no poca, que tenemos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, Mado, cuéntanos algo sobre este radar. Me estás haciendo hablar mientras te estás poniendo el casco y que yo sé que todo esto es muy abrido. Es que se me pone las piernas. Estoy un poco rara. A ver, Mado. Además, si tuviera esta gente el radar este que acabas de inventar, me estarían viendo las cosas aquí a través de la... Sí, porque ese radar que acabas de inventar, que nos lo vas a contar ahora en qué consiste, es un radar capaz de ver lo que hay detrás de las paredes. Es un radar... Ni siquiera la intimidad va a ser respetada por este radar. No, ni siquiera la intimidad ni las... Nada, nada. Se va a ver todo. Sí. Se nos va a ver todo. Lo primero, gracias una vez más por recibirnos en Crevillente. Estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada de ver nuestros amigos ya en Crevillente de tantas veces que venimos aquí. Suscribo lo que ha dicho las palabras de Silvia con el premio Juan Antonio Cebrián, que yo creo que es uno de los premios más prestigiosos a nivel internacional. Y, por supuesto, darle las gracias a Casa Tomás porque hemos comido divinamente y hemos hecho una experiencia más allá de la comida, que ha sido el trato y la atención que ha tenido con nosotros. Volveré a tu casa. Yo tengo la suerte de vivir cerca de tu casa, así que volveré. Y, dicho esto, ya paso a hablar de este radar, que no es el primer radar de la historia, de hecho, el uso de radares es común en el ámbito militar, también en el ámbito arqueológico, como nuestros amigos arqueológicos aquí hoy presentes saben. Pero este es un radar que va más allá de todo. Es un radar que realmente ve prácticamente a través de las paredes. Es capaz, además, de escanear un apartamento de 100 metros cuadrados en un microsegundo, perdón, he dicho microsegundo, y te hace una reconstrucción con una precisión impresionante de lo que hay detrás de esas paredes. Y tiene una tecnología de renderización en 3D que, además, es capaz de identificar hasta objetos de un milímetro. Este radar es tan potente y tan bestial que es capaz también de detectar objetos a velocidad supersónica, que, atención, es cinco veces la velocidad del sonido, tales como misiles o basuras o desechos espaciales potencialmente peligrosos, exceptela, en un tiempo récord, o sea, prácticamente al instante, en tiempo real. Y mucha gente, muchos oyentes, yo sé cómo son nuestros oyentes que nos estarán escuchando, estarán entrando todos ahí en Twitter y en Internet intentando ver las imágenes de este radar, cómo se ve, cuál es la precisión. Y sí, va a ser una tecnología bestial y sí lo vamos a tener en el 2022, las primeras imágenes y prototipos y podremos verlo. Y sí, yo creo que va a tener un uso muy interesante para equipos de bomberos, rastrear personas, catástrofes. Por supuesto, los militares y los servicios de espionaje se estarán frotando ya las manos, pero incluso detecta tormentas eléctricas detrás de las nubes y va a tener muchísimas aplicaciones. Y muchísimas aplicaciones que vamos a saber, gracias a este radar remado, de dónde vienen esos ruidos que salen de casa del vecino. Sí, porque también podemos ver, pues antes de entrar en casa, qué es lo que hay, cuánta gente hay y qué cositas están haciendo. Seguramente eso es lo que interesa a mucha gente. Sí, por eso existen las redes sociales, porque hay mucha gente mirando qué es lo que hace el vecino. El otro día, Juan José C. Ferro, alguien me decía con toda la seriedad del mundo, no, yo no creo que el hombre no haya salido de la Tierra, yo creo que está construyendo ciudades en Marte, me quiero ir allí a vivir. La gente está creyendo cosas muy extrañas en este tiempo. Nos dicen que nos mienten, pero para, no sé quién miente, no sé a quién se refiere, pero está creyendo cosas, bueno, por recreer a que hemos detenido el presidente de una asociación con decenas de miles de gente apuntada que nos dice que la Tierra es plana. Por ejemplo, o hace muy poquito estuvimos hablando de que para algunos no existía Australia porque estaba más allá del fin del mundo. Tú fíjate, y es la sociedad de la información. Sí, sí, sí. Si llegamos a ser la sociedad de la desinformación, yo no sé ya. Menos mal, menos mal. Menos mal, sí. Y esto, ¿qué creen? Porque sigues haciéndolo cada semana, cada día, rastreando el mundo de las creencias, rastreando el mundo de la conspiración. Esto lo vamos a resolver muy fácil. Sí. Dime un actor o una actriz muy célebre de Finlandia. No te pases, tío. No, no, te pregunto. ¿Eh? ¿Por qué no me sabes decir ninguna? Porque Finlandia no existe. No existe. Ah, pues yo te iba a decir el nombre de alguien, fíjate. ¿De Finlandia? Sí, Heiken Feinken. No, pero eso es una estantería de Ikea. Pues ya has dicho algo que existe. Pero Ikea es hueca. Ah, vale, vale. Está al lado. Está al lado, para existir Suecia, tiene que existir Finlandia. Si no, ¿con qué va a hacer Finlandia? No, Finlandia no existe. Vale. Es una ficción y es realmente una conspiración que se ha creado para simplemente tapar un espacio marítimo que está siendo explotado por los japoneses, de tal manera que pueden extraer de ahí toda la pesca que quieran y a través del transsiberiano la llevan hasta Rusia para que finalmente se consuman Japón. Esto que estás diciendo no es broma. Hay mucha gente que lo está empezando a creer. Tú me ves que yo sonría. Te lo estoy diciendo muy seriamente porque es verdad. Sí. Esta es una de las teorías de la conspiración. Finlandia no existe. Y hay todo un grupo de gente que piensa eso. Hay todo un grupo de gente que piensa esto. Todo comenzó por una persona de 22 años que se llama Jack, que en una de las famosas redes de los foros que hay ahora mismo en Estados Unidos, que es Reddit, que es un auténtico caladero también de conspiraciones, pues se creó un hilo donde simplemente el tema un poco que englobaba ese hilo era algo así como las cosas más raras que te enseñaron tus padres. Y él comentó que en un momento dado recordaba muy vagamente que viendo el telediario, viendo las noticias de sus padres, cuando él era muy joven, le dijeron, había una noticia de Finlandia y los padres le dijeron muy seriamente que Finlandia no existía. Él se quedó con ese recuerdo y lo comentó en este hilo de este foro de Internet. Y a partir de aquí se empezó a hacer ese comentario viral. Y a partir de aquí empezó un montón de otros usuarios del hilo a aportar argumentos de por qué realmente Finlandia no existía. La cosa fue a más y la cuestión está en que incluso se hizo una especie de subhilo, porque esto estaba claro en un hilo que, como decíamos, eran cosas raras que te habían comentado tus padres o que te habían enseñado tus padres. Ya lo decía yo, decía mucha gente, ¿no? Claro, y se creó ya un hilo especializado que era la conspiración de Finlandia. Sí. Y entonces a partir de ahí, a ver, es muy interesante esto por dos razones. Es cierto que muchas personas se introdujeron en este foro de una manera simplemente lúdica, pues haciendo burla. También se pusieron en contacto de Jacks muchos finlandeses, diciendo que existimos. Incluso hubo uno que se... Finlandia existe como Teruel, pero Finlandia. O sea, hubo uno que se llegó a ofrecer a pagarle el billete de avión para decirle que fuera Helsinki, que realmente, oye, que está ahí, que existe, que es real. Pero lo interesante es también la dinámica que se creó. Y luego veremos que hay una derivada porque se creó este foro y luego se creó, hubo un cisma y como ya al final se creó una especie de dinámica jocosa entre todos los que participaban en este hilo, luego hubo algunos que se lo empezaron a tomar en serio. Y entonces se extindieron, se produjo un cisma y se creó ya un hilo que era la conspiración verdadera de Finlandia. Donde trataban de argumentar por qué realmente había un engaño, una conspiración, un complot de desinformación generalizado que había tapado realmente y había creado la ficción de Finlandia como país. Lo interesante de esto es que en este caso es bastante absurdo y que no está muy claro si ni siquiera dentro de este último foro la gente se lo tomó en serio según determinadas crónicas periodísticas que han estado siguiendo este fenómeno, aseguran que sí que había gente muy seria, muy convencida de que realmente Finlandia no existía. Y ahora, bueno, razonaremos o expondremos los argumentos que daban estas personas para justificar esta ficción. Pero lo que yo creo que podemos hacer es un poco la lectura de ver cómo funciona precisamente este tipo de pensamiento, de teorías de la conspiración, cómo se producen determinadas dinámicas de interacción creativa, donde cada uno va aportando pequeños ingredientes a la conspiración y poco a poco lo que surge como algo absurdo, sin embargo luego va alcanzando una cierta dimensión y una cierta solidez que al final hay algunos que por lo menos les hacen dudar o por lo menos le otorgan cierta credibilidad. Y yo creo que además a lo largo de la pandemia, desgraciadamente, lo hemos estado viendo en muchos casos. Aquí hemos comentado, a mí me parecen dos conspiraciones de lo más alucinante, una cuando hubo, que yo creo que aquí además por lo que me han comentado no lo tuvieron que padecer, que fue el temporal de Filomena, que veías que proliferaron en Madrid, en la zona de la meseta, donde afectó el temporal, gente quemando nieve, porque decían que realmente... Que era falsa, la nieve. Claro, porque tú al quemar, o sea, aprendieron física sobre la marcha, ¿no? Ojalá fuera falsa, porque... Que lo quemaban. Lo quemaban, porque veían que se quedaba todo ennegrecido y directamente no soltaba gotitas cuando tú lo quemabas con un mechero, porque directamente se pasa del estado de congelación, se pasa al de vaporización, entonces no pasas por la licuefacción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hablando de licuefacción, es el cerebro de la gente que pensaba eso, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué ocurrió? Que entonces pensaban que realmente era un producto sintético que el gobierno del mundo había estado esparciendo por el país. Y entonces se llenó la red de vídeos de este tipo, extendiendo esta creencia y tratando además de argumentarlo. Y otra que hay ahora con el tema de la vacunación, que también la hemos comentado, es que en el punto donde te pinchan la vacuna tiene capacidades magnéticas. Y tú puedes colocarte un imán de la nevera o te puedes colocar un tenedor que se te queda pegado. Pues estas creencias, que es que, y además yo he tenido diálogos en redes muy... Es imposible hacer creer a la gente que no. Es imposible. Es tan fácil como decir, hombre, se te pega la cuchara y el tenedor, y yo lo he fotografiado, y digo, tú chate, ya se te va enseguida. No, ponla encima de la tela. Si es como un imán de la nevera, ponte un post-it delante, a ver si lo aguanta, o ponte simplemente sobre la tela de la camiseta, ¿no? Y verás que no, que se cae. Lo interesante del asunto, dentro de esta situación, es que se ha creado todo un circuito de información paralelo, al punto de que yo cuando entraba a dialogar me decían, no, no, es que hay unos testeadores independientes que miden el electromagnetismo. Entonces, ya no solamente que tú te tengas que enfrentar con la información oficial, sino que, encima, ellos han creado unas nuevas fuentes que consideran legítimas, autorizadas para poder justificar esa argumentación. Entonces, claro, te quedas un poco diciendo, vamos a ver, no me aceptas la información del telediario, porque dices que te desinforma y me aceptas un tío que no sabes quién es, que desde un canal de YouTube te está exponiendo un argumento y que no sabes de dónde lo saca, ¿no? Te merece más confianza. Es decir, estás dispuesto a creer cualquier cosa menos la verdad. Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Os cuento muy rápidamente los argumentos que ellos daban dentro de, como digo, esto que podemos verlo como una especie de proceso creativo. Ellos dicen que a partir del año 1918, cuando supuestamente se produce la independencia de Finlandia de Rusia, en ese año 1918 es cuando realmente esa independencia es ficticia. Hay un acuerdo entre Japón y Rusia porque Japón necesita una serie de aguas donde poder utilizarlas como caladeros de pesca, de tal manera que pueda estar esquivando las miradas inquisitivas de todo el resto de la comunidad internacional, que como sabéis siempre está muy encima de Japón, para impedir que abuse de lo que sería la pesca. Entonces llega un acuerdo, se supone, Rusia y Japón, para crear esa ficción de que existe ahí un país que realmente no existe y transportar, como os decía antes, toda la pesca que recogen los japoneses a través del transsiberiano la llevan hasta Japón. A partir de aquí, lo que ocurre es que incluso determinadas... ¿Cómo se sospecha que existe esta supuesta conspiración? Porque hay una marca Nokia que, según comentaban en ese foro, prácticamente al lugar donde más exportaba Nokia, sus productos de tecnología, era Japón. Y, sin embargo, Japón apenas tiene consumo de Nokia. Entonces había como... Hay una especie de ficción, ¿no?, de falso comercio, como de agradecimiento, que realmente quedaba reflejado por esas cuentas que no terminaban de salir. Y, bueno, comentaba que realmente otra de las cuestiones que decían es que efectivamente sí que habían supuestos finlandeses, pero que realmente lo que hacían era vivir o bien en los márgenes, no en lo que es el territorio, la geografía propia de Finlandia, sino en la frontera de Suecia. Ahí había unas pequeñas ciudades donde se atribuían que esas personas... Un gueto, ¿no?, ahí. Claro, y también en la zona de Estonia, en la zona de Rusia, ¿no? Se supone que a esas personas que viven por ahí se les atribuye la nacionalidad finlandesa sin realmente que fuera legítima. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Alguien que se cree eso? Pero espera, y ya lo último, que esto es muy interesante. ¿Que la tierra es plana? Claro, la cuestión es ¿por qué se mantiene? Porque, vale, aquí hablamos de dos actores principales que serían los que crean el complot, que son Japón y Rusia, pero el resto de la comunidad internacional no denuncia este fraude, claro, que sacan ellos de beneficio. Bueno, pues el giro argumental que dan es el siguiente. Necesitamos ideales. Y Finlandia es un país que, como sabemos, está en primer lugar en educación, en primer lugar en salud, en primer lugar en equidad de género, en primer lugar en tasa de alfabetización, en estabilidad nacional, en libertad de prensa, el gobierno menos corrupto del mundo. Todo esto no puede existir, pero lo necesitamos como ideal. Eso es lo que creo, José, fíjate ahí, ya está. Pero nos necesitamos como ideal, como una especie de espejo imaginario en el que mirarnos y que tratamos de emular. Por eso todos los gobiernos del mundo estarían apoyando esta afición, porque de alguna forma es como la zanahoria que nos ponen delante para seguir caminando y crecer como ciudadanos. Es el símbolo. Eso es. Juanjo, ¿te acuerdas que hace unos días, cuando te dije, tienes ahí libre el día 18, te puedes venir a Crevillet, tú me pediste algo, yo voy, si hay, no lo recuerdo, no lo recuerdo, una cosa muy conocida, muy importante que se toma aquí. Bueno, aquí en la comunidad, sí, Horchata. 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 Bueno, aquí, en la doce de Carlos, hay una horchata creventina fantástica y fascinante que te vamos a dar y que te vamos a entregar. Es una horchata, bueno, derivada del café, de la cebada, de los mojitos, también lo hay. Es un lugar fascinante. Esta horchata, caldo doce, los helados de caldo doce, importantísimos en Crevillet. Así que... Pues nada, te has ganado horchata. Mira, qué bien, me alegro mucho. Vamos a hablar también esta noche de un personaje, Tomás Adenota, fascinante, fascinante. Nos situamos a comienzos del siglo XX, seguramente, a comienzos del siglo XX, se generaron una serie de conocimientos, una serie de descubrimientos y de avances científicos que forman parte de lo que somos hoy en la humanidad, en la historia de la ciencia. Y aquí, en Crevillet, hubo uno de esos personajes, se llamaba Daniel Jiménez de Cisneros. Sobre él, vamos a hablar esta noche y vamos a hacerlo, entre otras personas que saben muchísimo, es la directora de este lugar, de esta Casa de Cultura. Es Ana Satorre. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un personaje único. Ojalá el mundo entero supiera quién era este personaje, un personaje que aquí estáis empezando a conocer y que la gente está conociendo porque es único, pero representa mucho ese nivel de saber que hubo en los primeros años del siglo XX, que seguramente somos herederos de esa época. Efectivamente, bueno, Daniel Jiménez de Cisneros fue un investigador, fue un pionero en el estudio de la geología y la paleontología de estas tierras, no solamente Crevillentes, sino del sur de la provincia, de parte de Murcia, incluso Albacete, Almería. Y bueno, puso el nombre de Crevillente a nivel científico de la época, y no solamente científico, sino que, bueno, pues tuvo una faceta divulgativa también muy importante. Y bueno, Daniel ahora, si quiere un poquito profundizar un poquito más, pues también está aquí con nosotros. Jesús, no, perdona, está el arqueólogo, uno de los arqueólogos de este lugar, Daniel Belmonte. Antes de entender aquí, en este centro cultural, José Candela, está expuesto a algunas cosas, a algunos de los grandes avances que representó este personaje, un personaje fascinante, pero que es un personaje que podemos poner de ejemplo de lo que hubo en España, existido increíble, en los años 10, 20, 30, 40, del siglo XX, que es la base del conocimiento científico actual. Entonces se gestó, y aquí tuvisteis uno de estos personajes. Efectivamente. Buenas noches, en primer lugar. Muy buenas, Daniel. Gracias, Silvia, Bruno, por darnos este foro realmente excepcional, ¿no? Gracias a todos los oyentes de Onda Cero. Y bueno, sí, como comentaba, y sí, como comentaba mi compañera Ana Satorre, directora de la Casa de Cultura, Realmente aquí tenemos ahora mismo el privilegio de poder tener en nuestras manos el legado de unos científicos de la Edad de Plata, de la cultura española, o de esa segunda Edad de Oro, como queremos llamarlo. En el primer 13 del siglo XX asistimos a un extraordinario florecimiento en todos los sentidos. Por ejemplo, pues podemos hablar de las generaciones del 98, del 14, del 27, figuras de la talla de Santiago Arremón y Cajal, de Ortega y Gasset, de María Zambrano, la sin sombrero. Bueno, pues don Daniel Jiménez Ceneros es uno de estos científicos que desde la provincia de Alicante y parte de Murcia contribuyó a ese extraordinario desarrollo de la geología y la paleontología en estas tierras, sentando las bases de lo que es la paleontología moderna realmente. No lo decimos nosotros, lo dicen realmente algunos de los principales investigadores, por ejemplo, Universidad de Valencia, de Alicante. Realmente hemos tenido la extraordinaria suerte de contar con investigadores de todas las universidades implicadas en el medio de la paleontología que reconocen claramente la labor que este hombre hizo aquí y que podemos, como habéis comentado, Bruno, pues disfrutar parte de ese legado que está viniendo gracias a la familia Jiménez, es decir, que es realmente generosa, está cediendo ese legado a Crevillén para que lo podamos poner en valor. La apuesta por parte del ayuntamiento es evidente que se está haciendo y bueno, nosotros estamos poniendo un poquito por los medios también para... La verdad es que, claro, vosotros le conocéis, pero el gran público no llega a tener esa visión, ¿no?, de esa relevancia que él tuvo. Creo que es un hombre hecho a sí mismo y yo no sé cuál es el motivo principal por el que, o quiero que por lo menos lo contéis vosotros, le hace venir aquí a esta zona y al final empieza casi a ser un docente que está contando las cosas a los alumnos a ser un investigador de campo y empieza a patearse la sierra de Crevillente, la sierra que hemos estado antes comentando, pues él fue uno de los pioneros que empezó a ver que ahí había muchísimos vestigios. Entonces, ¿por qué llegó y cómo se enamoró de esta zona y empezó a descubrir cosas? Pues Silvia, das un poco en una de las claves prácticamente, habéis captado claramente un poco la esencia de... porque precisamente has dicho que él podía haber sido simplemente un docente. Bueno, era un catedrático de estudia natural. Ojo, en un instituto, que entonces era el Instituto General y Técnico de Alicante, hay que pensar que en aquella época solo había un instituto para la provincia de Alicante, era un instituto académico de primer nivel. Por tanto, ser catedrático en este centro docente era realmente una labor destacada. Pero él se podría haber limitado a eso, o sea, impartir sus clases de una forma totalmente tradicional. Sin embargo, fue casi una persona adelantada a su tiempo transgresor que planteó en primer lugar el desarrollo de unas clases de forma totalmente novedosa. Él prácticamente se alinea con la ILE, con la Institución Libre de Enseñanza, nada más y nada menos que propugnaba la renovación de la pedagogía que estaba anclada en el siglo XIX. Bueno, pues él, digamos, ya comienza a dar señas de algo que lleva dentro de esa inquietud. Pero luego, es como tú dices, hay algo más que le lleva incluso a salir de ese Alicante, de esa capital, y a comenzar a conocer el territorio. Será como una especie de mancha de aceite se expandeando hasta que finalmente se acerca a estas comarcas en las que estáis hoy, gracias a lo que se ha podido conseguir finalmente. Y es lo que hace que él finalmente llegue a Crevillent. ¿Qué es lo que le trae a Crevillent? Bueno, realmente es una mezcla un poco de todo, ¿no? Confluyen diferentes elementos. De una parte, estaba Crevillent casi incluso, si me apuráis, mejor comunicado que hoy con Alicante. Es curioso, había un tranvilla de vapor que hacía el recorrido Alicante, Elche-Crevillent. Y aquí, justo acababa esa línea. En segundo lugar, él aquí va a encontrar una auténtica escuela al aire libre. La Sierra de Crevillent es una sierra con una historia geológica especialmente rica y diversa. Tiene todo el periodo prácticamente mesozoico representado desde hace unos 220 millones de años hasta hace 66 millones. Esa era tan atractiva para jóvenes, niños de dinosaurios. Pues él la tiene aquí, solo que sin dinosaurios porque era fauna marina lo que había. Y, bueno, además va a encontrar especies, como mismo dice, especies fósiles que antes no habían sido citadas en España. La Sierra de Crevillent le va a brindar un campo extraordinario para la docencia, para traer aquí a su alumnado y también para desarrollar su investigación. Y además está más o menos bien comunicada, más o menos cerca. Hay que pensar que, por ejemplo, para aquella época, Elche tenía que irse a Andón de las Nieves, al pueblo cercano, tenía que irse con un carruaje, con una tartana. Sin embargo, aquí tiene esos elementos que le permiten. Ana Sadorre, qué importante es que la humanidad descubra a personajes como este porque en esa época él fue uno de los responsables de convertir a la ciencia, a la curiosidad científica española en vanguardia mundial que estuvo. Es que no sabemos la categoría intelectual determinada de algunos personajes que existieron en nuestro país como este. Efectivamente, él pone las bases, como bien ha dicho Daniel, de la paleontología moderna. Es el que establece muchas de las especies que encuentra y que anteriormente no habían sido estudiadas hasta ese momento. Él es becado por la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, y, bueno, visita toda Europa efectivamente para poder clasificar las especies de fósiles que encuentra y que aquí en España no encuentra paralelos. Entonces, bueno, efectivamente es importante que lo pongamos en valor, lo demos a conocer, porque, bueno, a nivel de paleontólogos, científicos paleontólogos, lo conocen y hacen referencia actualmente a sus estudios, pero, bueno, lo hemos querido a través de un montón de actividades que hemos llevado a cabo aquí en el ayuntamiento, pues darlo a conocer al público más general. Hubo durante un tiempo, y me gustaría que ampliarais un poquito, que una epidemia de cólera, igual que nosotros ahora con el tema del COVID estuvimos confinados, él tuvo durante un tiempo que estar confinado también, pero aún ahí no paró su labor. Estuvo ayudando a la población, y había ahí un trueque un poco especial. A ver, contadnos cómo fue. Daniel Tutu. Bueno, veo que habéis realmente indagado en la historia apasionante de este científico, efectivamente, anécdotas tienen muchísimas, una de ellas, por ejemplo, Silvia, la que tú comentas del cólera, ojo, y la de la gripe del 18, porque entonces él estaba en Alicante, la del cólera la coge en Caravaca. Vamos, que no se quedaba sin nada. No se libró. Entonces, él realmente, bueno, él estaba dando clase, precisamente hacia 1885, el último episodio de cólera fuerte que afecta a España, y, bueno, en ese caso, lo que le ocurre es que tiene que directamente, pues prácticamente suspender el curso, suspender las clases, y esa misma noche, en la que él está viendo lo que está ocurriendo en la calle de enfrente, que sacan a una mujer que ha fallecido de cólera, decide finalmente encaminarse a la Sierra de Gavilan en Caravaca. En una segunda ocasión, como digo, le coge esta epidemia de gripe en Alicante. Nos lo vas a contar después de las noticias, la actualidad en Onda Cero llega ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y hoy estamos hasta las cuatro y media de la madrugada. Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Un centenar de efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza, se ha trasladado hasta La Rioja para trabajar en la extinción del encendio forestal declarado en el Monte Yerga. Beatriz Tello. El fuego se ha declarado entre los municipios riojanos de Villarroya que Eliautol, donde ha ardido hasta ahora unos dos kilómetros cuadrados de bosque. Por otro lado, ya se ha controlado el incendio declarado en el Parque Natural de Cap de Creus, en Girona, que se originó el pasado viernes debido a una colilla y ha calcinado más de cuatro kilómetros cuadrados. Este domingo, el director general de Prevención y Extinción de Incendios del gobierno catalán, Joan de Lourdes, ha reprochado al gobierno central que no aceptase su solicitud para pedir refuerzos a Francia. Juan Cerrudos. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha querido zanjar la polémica recordando que en la extinción de fuego se ocupó al máximo el espacio aéreo, razón por la que no se consideró ni oportuno ni necesario solicitar ayuda. Recuerda, además, que se enviaron 11 medios aéreos con capacidad para unos 44.000 litros de agua. En el Reino Unido, este lunes, se levantan casi todas las restricciones en el país al pasar a la fase 4 de desescalada. Dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla, mantener la distancia social o respetar el límite de aforo en reuniones y abre, además, el ocio nocturno. El primer ministro Boris Johnson ha instado a todos los adultos del país que aún no han sido inmunizados a que se pongan la vacuna cuanto antes y ha llamado a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Por favor, por favor, sean cautelosos, avancen mañana hacia el siguiente paso con toda la prudencia y el respeto por otras personas y por los riesgos que sigue presentando la enfermedad. Y sobre todo, por favor, por favor, cuando se les pida que se vacunen por segunda vez, por favor, acérquense y háganlo. Ya son al menos 180 los fallecidos confirmados por las inundaciones de esta semana. Unos 27 han fallecido en Bélgica y 156 en Alemania por el momento. La canciller Angela Merkel ha visitado la zona más afectada, la región de Renan y Palatinado, y ha descrito el panorama de fantasmagórico. Merkel ha confirmado que se aprobarán ayudas urgentes el próximo miércoles por valor de unos 300 millones de euros. Estamos a su lado. El gobierno federal y el Estado actuarán juntos para que el mundo vuelva a ser como era en esta hermosa zona, paso a paso. Y eso significa que tenemos que actuar rápidamente a corto plazo, pero también que la recuperación llevará mucho tiempo. Inés Arrimadas ha clausurado este domingo la convención política que ha celebrado este fin de semana Ciudadanos en Madrid. La líder ha anunciado que es el inicio de una nueva etapa en Ciudadanos que apuesta por el liberalismo progresista, desmarcándose de la derecha y ha avisado de que no van a rendirse a navacas. Este fin de semana ha tenido lugar la convención de Ciudadanos bajo el lema La España de las Libertades y los Derechos, donde han intervenido entre otros la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la secretaria general, Marina Bravo. La presidenta ha tenido estas palabras hacia los otros partidos. Pero sabemos que España tiene dos grandes losas, dos grandes losas que no nos dejan despegar como país. Uno es el nacionalismo, lo sabemos, y otro es el populismo, dos caras de la misma moneda que desde hace demasiado tiempo están marcando la batuta de nuestro país. Pero sabéis que estas dos losas, el bipartidismo no las combate, todo lo contrario, las engorda. Ha querido expresar además que no se puede vencer a quien nunca se rinde. En el Atolea Deportiva en una hora arranca el amistoso entre España y Estados Unidos en Las Vegas. La selección española de baloncesto juega su quinto y último amistoso de preparación antes de los Juegos Olímpicos contra la selección de Estados Unidos, que a pesar de sus muchas bajas es la candidata número uno a lograr el oro olímpico. Los de Escarío lo contarán con Pau Gasol, que después de descansar contra Francia, seguirá cogiendo ritmo de competición para optar a alguna medalla en lo que son sus últimas olimpiadas. Juan Chornán Gómez sigue trabajando para volver a la concentración y Abrines también se probará tras sus molestias musculares ante los franceses. Es todo, más noticias a las 3, a las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web, OndaOcero.es. Síguenos por internet en OndaOcero.es. Existe un lugar en la radio donde la conversación, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas son tan protagonistas como tú. Julia en la onda, con Julia Otero. Me parece muy interesante que hablemos de qué tipo de estado queremos. No sé si ustedes tienen alguna manía o algún ritual. Nos gusta mucho traer a la radio personajes interesantes. Nos preguntamos cuáles son las implicaciones políticas y por lo que le haya interesado. Julia escucha, Julia te escucha. Cada tarde, desde las 3, Julia en la Onda. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en Cervillense, en Alicante, en Cervillense, de cara al público, Almudilla Rosa Ventos, en Twitter, en redes sociales. Estamos en la tertulia con mucha información, con muchos datos. Vamos ya, continuamos ella con ella misma. Y mientras escuchábamos las noticias y la información, Juan José Tesoro se estaba tomando una horchata y que brillante, velados, caldós. Juanjo, estaba rica. Es nada, buenísima, buenísima. Muy sabrosa, muy jugosa. Oye, no ha cogido, compartido nada, ¿eh? Yo soy ese. Nada, nada, nada. No soy ese. Es que es finlandés. Es un poquito. Oye, Juanjo. Se ha bebido hasta la caña. Juanjo, este personaje, un personaje, es un ejemplo de lo extraordinario que era la ciencia española hace más o menos 100 años, podemos poner. Bueno, siempre lo ha sido, evidentemente, siempre lo ha sido. Pero nos olvidamos de ese periodo tan importante en donde hubo auténticos sabios como este hombre del que estamos hablando esta noche, como Daniel Jiménez de Cisneros, que increíblemente lo están empezando a conocer mucho gracias a exposiciones como esta, porque es un ejemplo de los sabios que eran algunos personajes y algunos científicos en nuestro país. Bueno, a ver, yo creo que más que, a ver, por supuesto eran sabios, pero en aquella época, sobre todo lo que eran, eran héroes. Porque ahí discrepo un poco contigo en lo que comentabas de que la ciencia española ha sido extraordinaria. Digamos que han sido determinados científicos porque en el siglo XIX lo que era la ciencia de forma institucionalizada daba bastante, bueno, dejaba bastante que desear. Pero había auténticos genios. Claro, pero por eso digo que eran héroes. O sea, el propio Ramón y Cajal es un verso, es un verso, es un verso, es un verso del 29 y del 20, pero es uno de los padres de la ciencia actual en el mundo. Claro, pero por eso te voy a decir, a finales del siglo XIX hay, por ejemplo, estudios, informes de cuál era la situación, por ejemplo, de los laboratorios en las universidades españolas y era realmente desolador lo que había allí. ¿Qué es lo que ocurre a partir de, justamente, la transición al siglo XX? Y aquí lo vemos un poco reflejado en esta figura, ¿no? En la de Jiménez de Cisneros. Pues que hay una, hay, se pierde, entre comillas, el imperio español, se pierden las colonias a partir del 98 y se produce un trauma psicológico en el cual hay que hacer un proceso de regeneración. Y una de las cosas también por la que se ha perdido es por la falta de ciencia y tecnología frente a la gran potencia que en ese momento emergente que es Estados Unidos. Entonces empieza en ese acto de conciencia, en ese proceso de regeneración, una de las cosas que se va a crear y de la que se va a beneficiar Jiménez de Cisneros es la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, donde es una institución donde al margen de las tendencias políticas se trata de establecer una financiación constante que convierta realmente en, que se convierta en un pilar que vaya suministrando recursos, conocimientos y relaciones internacionales a los científicos españoles. Él se hace, consigue ser pensionista y al frente además de la Junta de Ampliación de Estudios va a estar Ramón y Cajal, que como decimos fue una persona que se hizo a sí misma, o sea, el premio Nobel se lo merece él, porque no tuvo apoyo de nadie más. De nadie, de nadie. Que son figuras en ese momento que son sabios pero sobre todo son héroes. Ni siquiera el concepto de científico, la palabra científico, se la atribuyen a ellos mismos. Es un concepto que se va a ir consolidando esa noción posteriormente a las décadas siguientes. Aquí se habla de naturalistas, que es un concepto bastante polisémico en aquella época. Y luego me parece extraordinaria la exposición que hemos tenido, yo he estado viéndola al detalle aquí en la Casa de Cultura, sobre Jiménez Cisneros, que refleja muy bien lo que se ha estado comentando aquí, esa forma distinta de hacer pedagogía, inspirada también en el crausismo de la época, en la institución libre de enseñanza, como él, hay aquí unas notas personales, como él se apoya de determinadas escayolas para comentar o ilustrar cómo es, por ejemplo, el cráneo de un neandertal y cómo se apoya para que esas clases sean, no solamente a través de la palabra, sino a través de determinados elementos que estimulen los sentidos de los alumnos. Y luego un aspecto también interesante en esta época, y es que él va a firmar un escrito en el cual dice que se ha enterrado por el rito católico. Y hay que tener en cuenta que todavía en esa época, la teoría de la evolución sigue provocando determinadas resistencias en parte de la Iglesia. O sea, aunque ya estamos en el siglo XX, todavía no está muy bien afectado. Y hay determinados sectores dentro de la enseñanza católica que están cuestionando el pensamiento darwinista. Ana Satorre, que está esta noche con nosotros en la Casa de Cultura, es la directora, se puede conocer muchas cosas sobre este personaje. Si han oído hablarle por primera vez en Bel, van a descubrir a alguien fantástico. Y si saben algo sobre él, bueno, si son de unos o de otros, que vengan aquí y que conozcan algo sobre este personaje que tenía que estar en el Olimpo de los Dioses, en el conocimiento de nuestro país. Efectivamente, bueno, yo invito a todo el mundo a visitar la pequeña exposición que nos ha quedado, pero es una pequeña muestra de la exposición que hubo, que fue visitada por 6.000 personas en tres meses solamente. Bueno, hicimos visitas guiadas sin descanso prácticamente. Y bueno, han quedado un documental muy bonito, que está en YouTube, que la persona que esté interesada lo puede visualizar en YouTube. Y bueno, y el futuro, pues esperamos que sea, bueno, esperanzador, ¿no? Porque la familia, como ha dicho Daniel, bueno, quiere donar el legado a Crevillente, siempre y cuando, bueno, pues tenga una exposición permanente, en una, no sabemos si será centro de interpretación, o bueno, una colección museográfica, ya veremos, pero bueno, sí que queremos que en un futuro, pues, esté representado aquí, porque, bueno, pues Crevillente fue, y la sierra concretamente, fue el centro prácticamente de sus, bueno, uno de los, de sus estudios, ¿no? Ana Satorre, arqueóloga, directora de la Casa de Cultura. Gracias por acercarnos a este personaje, por hacerlo descubrir a nuestros oyentes y a nosotros mismos, porque, de verdad, es fascinante, es un auténtico sabio y estuvo aquí, en nuestro país, en Crevillente. Gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Daniel Belmonte, arqueólogo, también importante la labor que estáis realizando en este lugar, muy cerquita de aquí, Crevillente, donde se han descubierto restos humanos que nos remontan. Bueno, pues, es uno de esos sitios en donde se puede escribir lo que ha sido casi, casi, la historia humana reciente de los últimos decenas de miles de años. Sí, efectivamente, efectivamente. A ver, realmente, lo que son restos humanos... O restos. El registro, correcto, el registro fósil, es verdad que en tierras valencianas hay yacimientos con un registro importante, la cobranera de Xativa en Valencia. Aquí, realmente, lo que estamos documentando para un periodo tan antiguo, que realmente, como la gente casi a veces aún no sabe a qué antigüedad se remonta, es precisamente el periodo más antiguo, el que, podríamos decir, el poblamiento humano más antiguo de estas tierras, y que se remonta a un momento en el que ni siquiera éramos nosotros. Quiero decir, en el que eran poblaciones neandertales, que ahora hay una controversia en si son la misma especie, si se llega a entrecruzar, si no... Pero lo cierto es que son poblaciones que hace más de 40.000 años poblaron estas tierras por vez primera. Fueron, realmente, los pioneros, los primeros que pisaron, como digo, estas tierras. Hay evidencias, esto es complicado, claro, después de decenas, de miles de años, después de casi cientos de miles de años, es complicado conseguir esas pistas, ¿no? Pero en la Sierra de Cribillén, por suerte, en los últimos años, me atrevería a decir meses, estamos dando con unas evidencias que están poniendo a las claras que estas gentes pisaron esta sierra de Cribillén. A ver, pon los dientes largos a los arqueólogos, porque estáis ilusionadísimos con lo que estáis encontrando. Sí, sí, de hecho, estamos intentando cerrar un proyecto de investigación. Esta misma semana estamos usando mensajes con un par de laboratorios. Hay ya algunos investigadores implicados. Lo que ocurre es que, bueno, aún no tenemos tampoco una publicación, tenemos otra en Ciernes, pero que está en cocina. Y esta realmente, bueno, pues aún estamos trabajando en ello. Pero ya podemos avanzar claramente que sí, que estos neandertales pisaron estas tierras, esta sierra. Por cierto, fue Daniel Jiménez de Cisneros el primero que hace ahora 100 años ya reparó en ese hecho. O sea, él fue consciente de que había encontrado un útil muy cerca de aquí, en la falda de la Sierra de Cribillén. Y, bueno, pues seguimos un poco esas pistas y, efectivamente, podemos constatar que hay poblamiento humano neandertal aquí en la Sierra de Cribillén y en el sur de Alicante hace aproximadamente como mínimo unos 40.000 años. Pero después, la Sierra de Cribillén, una vez estos grupos neandertales desaparecen, vuelve a haber una población humana muy antigua. Ahora ya sí somos nosotros, somos grupos humanos anatómicamente modernos, que es como se conoce en la jerga arqueológica y científica. Y también en Cribillén hay muchas evidencias del paso de estas poblaciones humanas modernas. No se ha comentado aquí, pero aprovechamos para hacerlo. Por ejemplo, la realidad de Bubu es un yacimiento en el que se constata el paso de estas poblaciones hace aproximadamente unos 20.000 años. En un momento que fue, o debió ser realmente duro, con un frío extremo. Es la última glaciación. Es un momento en el que la península ibérica está siendo ocupada, habitada, pues por mamuts, residentes lanudos en toda la mitad norte peninsular. Y, bueno, estas gentes ocuparon precisamente la Sierra de Cribillén en esos momentos. Hay algunas hipótesis, teorías que plantean que quizá buscando el refugio de zonas más cálides hacia el sur, cerca del litoral, lo cierto es que aquí estuvieron habitando estas poblaciones y de una forma más o menos continua, que sepamos. ¿Y seguís en ello? ¿Seguís investigando? ¿Seguís buscando? ¿Estáis intentando localizar más restos? Efectivamente, porque en realidad, a ver, hablamos de la Sierra de Cribillén, hay que tener en cuenta que la Sierra de Cribillén corresponde a diferentes municipios, desde el Cheaspe, en sentido amplio, incluso Albatera, donde las nieves de los frailes, entonces estos restos están diseminados por una amplia alineación montañosa y en realidad, todo el sur de Alicante está dando sorpresas realmente, vamos, gratas, ¿no? En el sentido de documentar ese primer poblamiento humano. Daniel Belbonte, mil gracias por estar con nosotros, por trasladarnos a nosotros y a los oyentes lo que se está descubriendo en este entorno, sobre el pasado de la especie humana. Daniel, mil gracias. Muchas gracias, chicos. A vosotros, muchas gracias. Manuel Carballal, ¿sigues ahí, no? Hombre, por supuesto. Oye, Manuel, esto menos mal, menos mal que radio y no es de televisión, porque te acabas de perder un momento totalmente Mr. Bean, que lo he protagonizado yo mismo, un momento que... Era un hyzer. Sí, que el agua, el botellín de agua lo ha apretado mucho y ha empezado a salir el agua y me ha caído sobre mí y todo esto en antena mientras estaba intentando hablar. Es que desde que le bendijo el padre sorcista no hace más que bendecirse. Sí, sí. Y no hago más que echarme agua. Bueno, ¿qué...? Peor sería que se te hubiese caído la horchata de Juanjo. Eso podría haber un conflicto diplomático. Menos mal, menos mal que llevo la camisa blanca. Sí, tú la camisa azul no creo que la lleves, ¿no? No, tampoco. Y, Manuel, ¿qué tipo de camisas con qué se las hacía este personaje? El Papa, el Papa, pero el del Palmar de Troya, pero no quiere ser reconocida. Bueno, reconocida. Este sí podía llevar la camisa azul. Este es un personaje que de verdad yo espero que... Increíble, ¿eh? Y ahora lo acaban de detener o de acusar de aquí. Sí, sí, sí. Cada día nos sorprende cuando crees que ya no puede hacer nada más, pues te demuestra que estás equivocado. Porque este es un personaje que saltó a la luz pública en 2016 cuando clandestinamente con premeditación y nocturnidad abandonó el papado. Él era... Bueno, voy a empezar la historia por detrás hacia adelante. Hace solo unos días, el pasado día 11, a las 8 y media de la mañana se recibe una llamada telefónica en la jefatura de la policía municipal de un pueblecito de Granada donde unos vecinos denuncian que se ha producido un incidente relacionado con drogas. Así que una patrulla de la policía municipal se persona en la localización en la calle en la que se ha denunciado ese incidente y efectivamente allí se encuentran con restos de sustancias ilegales en la misma vía pública y los vecinos que han denunciado esa incidencia señalan a un domicilio que no era desconocido para estos agentes de la policía municipal de Monachil en Granada porque pertenece a un matrimonio muy, muy famoso en la localidad posiblemente el más famoso. Cuando se presentan se personan en ese domicilio se encuentran con un kilo y medio de cobollos de marihuana con lo que inmediatamente detienen a los propietarios del inmueble que resultan ser una ex monja del Palmar de Troya y el penúltimo sumo pontífice el penúltimo papa de la iglesia palmariana de la Santa Faz que conocemos como el Palmar de Troya. Este personaje Sergio Ginés María que cuyo nombre real es Jesús Hernández Martínez que es un un antiguo militar retirado que ingresó en el Palmar de Troya primero como como creyente y después como sacerdote y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en el tercer papa de la iglesia palmariana saltó a todos los medios de comunicación en abril de 2016 cuando se dio a la fuga digamos de la iglesia palmariana llevándose un coche de alta gama y bueno siendo acusado por los seguidores del Palmar de Troya de haberse llevado dinero y documentos y demás y desde ese momento 2016 se convierte en un personaje muy mediático y además nosotros comentamos la historia en su momento a mi me parecía muy romántica porque él aseguraba que había dejado el Palmar de Troya por amor para contraer matrimonio con su novia Nieves Tribiño una ex monja del Palmar de Troya a la que había conocido años antes quizá para subrayar esa desvinculación absoluta de ese cristianismo ultraconservador marrancio pocos meses después del matrimonio de la boda ellos se casan y la boda fue mediática posan desnudos ambos en la revista intervío el Papa y la monja supongo que para dejar el título de una película el Papa y la monja la historia es alucinante yo no sé si el posado ese desnudo fue para dejar claro que habían roto ya los vínculos con ese tipo de cristianismo o por la pasta que les pagaron que también puede ser pero ya en 2018 esta historia tiene otro capítulo de lo más rocambolesco cuando emulando al mismísimo Ethan Hank o sea a Tom Cruise en Misión Imposible ataviado todo de negro con un pasamontañas armado el Papa y la monja toman al asalto o sea trepan por uno de los muros de la basílica de la iglesia palmariana se cuelan en el interior según según Ginés para recuperar unos objetos personales que se había olvidado en su precipitado abandono del papado y según los miembros que lo denunciaron del palmar para hacerse con la gran cantidad de dinero que se conserva en el interior del palmar pero con tan mala suerte que esta especie de James Bond improvisado se encuentra con uno de sus ex sacerdotes se inicia una trifulca en la que la monja Nieves Triviño coge un martillo le pega en la cabeza al sacerdote pero el sacerdote aún así consigue zafarse y sacarle la navaja que llevaba el papa y pegarle una puñalada una a la monja y otra al papa y dar la alarma con lo cual llegan el resto de los monjes y sacerdotes que reducen al ex papa y a la ex monja bueno una historia de lo marroca embolesca cuyo penúltimo capítulo por el momento es esta detención hace unos días ahora acusado de tráfico de drogas veremos que es el próximo capítulo con el que nos sorprende un personaje verdaderamente bueno hace unas cosas muy llamativas como hacía cosas muy llamativas pero a otro nivel totalmente diferente Miguel Pedrero muy rápidamente seguimos revisando los informes que hablan de ovnis de no identificados de lo que hacían de lo que mencionan que hacían los documentos del pentágono los documentos del departamento de defensa de los estados unidos que dicen estos casos que ha pasado bueno en este programa hemos hablado largo y tendido sobre un incidente ovni que yo creo que fue el pistoletazo de salida de todo lo que vino después sobre la vinculación del pentágono con la investigación de ovnis estamos hablando del famoso incidente de noviembre del año 2004 en las costas de san diego eran unas maniobras extraordinarias muy importantes en las que participaban portaaviones cazas de combate satélites estaban probando además un nuevo sistema de radar en enjambre una cosa como muy de ciencia ficción con lo cual pues desde los cazas de combate hasta los barcos de guerra y los portaaviones podían disparar hacia objetivos que ni siquiera ellos podían estar detectando sino algún tipo de satélite militar bueno una cosa muy de ciencia ficción y en medio de esas maniobras que duraron semanas no fueron cuestión de horas ni de días empezaron a verse ovnis ovnis que hacían una serie de maniobras imposibles que incluso se llegaron a introducir en el agua que según algunos testigos hacían maniobras de 25.000 pies prácticamente sobre la superficie del agua en menos de un segundo bueno y el caso es que varios de los pilotos de la marina de los estados unidos cuyos cazas despegaron de la superficie de estos portaaviones persiguiendo estos objetos no identificados han hablado uno de ellos es David Fravor sobre el que ya hemos hablado largo y tendido y ahora acaba de aparecer un nuevo piloto que se llama Chad Underwood bueno pues este piloto tenía a su cargo un F-18 Super Hornet y y él bueno acaba de hablar y acaba de contar su experiencia persiguiendo en uno de esos días uno de estos objetos voladores no identificados él dice que detectó ese objeto en su radar cuando él salió en misión de Scramble en misión de de identificación y de interceptación de ese objeto y que en el momento que tuvo a su objetivo es decir a este ovni que él describe como una especie de caramelo metálico que además no dejaba rastros de combustión en cuanto detecta este objeto en su radar dice que empiezan a pasar cosas raras como que una serie de líneas verticales que aparecen en su radar lo que indica que está fallando él cree que está siendo sometido a un sistema de guerra electrónica que es un acto de guerra por parte de ese objeto volador pero dice que lo que más le llama la atención es lo errático de su desplazamiento sus cambios de altitud a enorme velocidad y bueno y fundamentalmente la maniobrabilidad de ese objeto incluso llega a decir que esas maniobras no eran físicamente normales ni posibles y dice textualmente los aviones ya sean tripulados o no tienen que obedecer a las leyes de la física y tienen que sustentarse en alguna fuente de propulsión y él dice que ese objeto no dejaba rastros de propulsión y que hizo cosas como de pasar de 50.000 pies a 100 pies en menos de 2 segundos y dice que eso no es físicamente posible y que esa tecnología está muy por delante de nosotros que es de ciencia ficción y de hecho y de hecho además hace un par de días hemos sabido que en esas maniobras pasaron muchas más cosas como que se observaron ovnis ovnis submarinos o incluso que esos ovnis se desplazaban decían los testigos como pelotas de ping pong es decir no en línea recta sino haciendo una serie de maniobras bastante bastante rapidísimo ¿no? sí, sí, sí es decir que esos objetos se movían no solamente a mucha velocidad sino como pelotas de ping pong botando sobre una mesa de ping pong pues ya sabéis ese movimiento desde luego una cosa extrañísima y otro de esos pilotos de Yves Fravor que tuvo ese objeto uno de estos objetos que él describió como un platillo volante a menos de 100 metros él decía que este objeto tenía 12 metros de diámetro y que justo y que tenían la capacidad este objeto de pararse instantáneamente y salir disparado a velocidades hipersónicas ¿no? algo que está muy por encima de la tecnología que nosotros conocemos ¿no? ese es uno de los de las novedades respecto a esto de los OVNIs del Pentágono pero es que hay más porque acaba de surgir otro testimonio en este caso se trata de un suboficial que en el año 2010 estaba a bordo de un portaaviones el USS Carl Vinson que estaba en Haití en las costas de Haití supuestamente llevando ayuda humanitaria después de ese devastador terremoto que dejó el país bueno totalmente devastado él dice que estaba en un momento de descanso mirando hacia el océano desde el barco cuando observa a pleno día un objeto que describe como grande voluminoso y blanco de unos 6 metros de diámetro que apareció en el cielo desplazándose hacia donde él se encontraba y que al final se sumergió en las profundidades de forma instantánea y desapareció él avisó a sus superiores y él dice que uno de sus superiores le dijo mira aquí pasan cosas muy raras todos hemos visto cosas muy extrañas objetos que salen y entran del mar pero oye no cuentes nada que lo único que te puede traer son problemas y precisamente esa es una de las cuestiones con las que trata de luchar ese informe ovni que acaba de hacer público el pentágono ese informe sobre varios casos ovni que una de las principales pretensiones de ese informe es acabar con ese estigma del fenómeno ovni como algo propio de brujas o de frikis o de algo vinculado con el esoterismo precisamente para que los militares cuenten sus experiencias que es lo que quiere el pentágono para tratar de averiguar que son esos objetos voladores no identificados que hacen gala de una tecnología muy por encima de la que de la que conocemos tanto de nuestros aparatos civiles como militares y tratar de llegar a una conclusión sobre este fenómeno todas las semanas estamos ofreciendo novedades e informaciones en relación a estos informes y en relación también a esos testimonios nos está dando mucha información importante interesante todo lo que tiene que ver con ovnis y militares seguimos hablando de cosas importantes como importantes es lo que está haciendo ahora Silvia Casasola China en el mundo a nivel científico pero es que China incluso puede llegar con su desarrollo tecnológico nada más que a lo contrario que algunos dicen es decir al salvar el planeta claro claro estamos empeñados todo el rato en decir en qué año o en qué momento la tierra el planeta pues se va a ir a la porra que si nosotros por el cambio climático porque no aprendemos a hacer las cosas bien que si el 2050 que si la eclosión económica bueno pues también tenemos el problema de los asteroides y cada cierto tiempo pues está y sobre todo suele ser así en verano llegando a estas fechas que dicen vamos a poner un asteroide que ponga en peligro en la tierra y todos nos imaginamos siempre a Bruce Willis que está ahí con su nave que intenta ir al asteroide bueno entonces han dicho los chinos no eso es muy peligroso el ir como a Bruce Willis poner una bomba atómica y que eso se coja y explota en fragmentos es tremendo eso no puede ser entonces resulta que efectivamente un menopau chino pero verás hay un asteroide realmente que puede poner en peligro la tierra además la NASA lo dice pero la probabilidad es muy pequeñita es de una entre 2700 vale además pasaría entre los años 2175 y 2199 o sea que todavía queda un rato una entre 2700 es más difícil que te toque la lotería ya pero bueno hay que tenerla en cuenta por eso en 15 años no es tan remota claro claro bueno pues el tema es que dicen los chinos vamos a ver para evitar que esa una colisione con la tierra lo que vamos a hacer es intentar desviar la trayectoria de este asteroide entonces lo que han preparado son la posibilidad de lanzar al espacio 23 cohetes de 900 toneladas cada uno ni nada más ni nada menos eso según ellos desviaría la trayectoria de esta roquita de este asteroide que se llama Bennu que tiene alrededor de y pesa 80 millones de toneladas que además si choca contra la tierra produciría una energía de 1200 megatones al impactar mucho más que la bomba de Hiroshima y todas esas cosas y que la verdad pues tiene unas dimensiones bastantes peligrosas y por qué digo esto pues porque a partir de 140 metros ya se considera un asteroide peligroso y nuestro amigo Bennu tiene unos 380 metros o sea que la cosa está bastante complicada entonces ellos dicen que no pasa nada que en el caso de que vaya llegando ellos cogen y lanzan esos 23 cohetes de 900 toneladas y desvían pero por otro lado dice la NASA y la ESA que aquí llegamos nosotros primero vamos a ver vamos a hacer una prueba de esta clase de sistema y lo van a hacer lanzando dos misiones conjuntas la van a hacer en noviembre de este año o sea dentro de nada primero va a ser la NASA con la misión DAR y ellos van a intentar colisionar con la luna del asteroide Didymos y es igual para desviar la trayectoria y la ESA dice vale pues nosotros estamos vigilantes y en el caso de que la NASA lo haga mal entonces nosotros lo hacemos también lanzamos nuestros cohetitos y los desviamos o sea que ahí hay dos oportunidades con lo cual se verá si tiene efecto o no tiene efecto pero mientras tanto lo que ha hecho la NASA ha sido enviar otra misión ha mandado la nave OSIRIS-RES está estudiando este asteroide Bennu y entonces lo que está haciendo es intentar desvelar los misterios del universo y como lo consigue pues resulta que envió esta nave en octubre de 2020 para recoger piezas de la superficie y ya las ha recogido así que pues bueno ya veremos si Bennu al final resulta una amenaza o no oye pero por lo menos los chinos ya están ahí alerta pero cuando viene el asteroide este lo digo por mirarlo en la agenda si viene el fin del mundo eso me viene bien o no me viene bien entre 2.175 y 2.199 para entonces ya veremos cumplido los 20 prepárate el equipaje pues hay que ir a Marte vale Mado Martínez para entonces seguramente para entonces es muy posible que todos los que estemos aquí seamos seamos pues ya cadáveres pero pero si precioso cada momia es un cerco pero es que esto lo digo porque vamos a hablar ahora de encuentros cercanos con la muerte para algunos para algunos dicen que lo que entendemos como muerte no existe que nos lo digan en 2.175 ¿no? ya ya experiencias cercanas a la muerte es el tema de moda porque rara es la semana que no haya informaciones sobre este tema que no haya un estudio de científico de decir bueno hemos descubierto que el cerebro todavía tiene actividad hemos descubierto que el último sentido que se apaga tras la muerte es el oído hemos descubierto no creo que es una muestra del interés que todavía este fenómeno suscita porque es realmente intrigante a los científicos y ahora tenemos otro estudio más en este caso uno realizado en la Universidad de Copenhague y la Universidad de Lieja de unos investigadores que están tratando de encontrar una posible relación entre la tanatosis y las experiencias cercanas a la muerte y la gente se estará preguntando ¿qué es la tanatosis? ¿que te ha picado que te ha... a ver a ver explícalo bien que te ha picado el bicho de tanatos que te ha entrado la gripe del tanatorio ¿qué es la tanatosis? vale 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 pues está estar separándose de ti Bruno le has causado temor vale pues la tanatosis es el mecanismo de los animales este mecanismo que muchos animales utilizan los seres vivos los humanos también lo hemos usado alguna vez durante alguna guerra o algún conflicto ¿qué es esto de hacerte el muerto? cuando la cosa se pone chunga para pasar desapercibido y salvar la vida del depredador entonces hay algunos animales que realmente entran en un estado así como catatónico pero que se hacen el muerto que te cagas o sea que es como que madre mía y bueno ellos se encuentran como una especie de relación entre la tanatosis y las experiencias cercanas a la muerte y dicen que estas experiencias cercanas a la muerte y que los seres humanos ante condiciones de estrés extremo porque ya no tenemos esos enemigos depredadores naturales pero si accidentes de tráfico y otras circunstancias que los seres humanos podemos considerar como extremamente peligrosas y amenazantes para nuestra vida pues se superponen están relacionados y podrían ser como una especie de explicación una función biológica con un sentido no tan obvio hoy en día y esta noticia nos llega justo la semana en la que Bruce Grayson que es este doctor una eminencia y uno de los grandes expertos en experiencias cercanas a la muerte está haciendo promoción ahora mismo de su libro Después de la muerte en España ha salido en todos los medios este hombre el doctor Grayson lleva más de 40 años investigando las experiencias cercanas a la muerte y diciendo allá donde le pregunten pedido con la vanguardia pedido con la ABC onda cero si le preguntáramos ahora mismo que la muerte no existe porque él hace más de 40 años siendo un jovencito doctor pues se encontró una vez con un caso que todavía no ha podido olvidar que él había ingresado una chica que había intentado suicidarse en el hospital en el que él trabajaba una chica que había pasado toda la noche en la UCI a la que intentaron salvar la vida se la salvaron afortunadamente y él pues al día siguiente lo llamaron iba paseando por el pasillo y se puso a hablar con la compañera de habitación de esta chica su compañera de piso que era la que había dado aviso a los servicios sanitarios para salvarle la vida y gracias a ella la salvó y estaban ahí hablando en el pasillo y entonces él entró al día siguiente al día siguiente a ver a esta muchacha y se lo presentaron y esta muchacha esta chica le dijo si yo ya te conozco te conozco porque yo yo te vi ayer te vi ayer en el pasillo hablando con mi amiga con mi compañera de piso y le dio detalles de la conversación que habían tenido y le dijo y además llevabas una mancha de tomate de espaguetis en la corbata y claro él se quedó pensando ¿cómo sabe ella que yo ayer me manché comiendo la corbata con espaguetis y cómo sabe una chica que estaba inconsciente en la cama en ese momento qué es lo que yo estaba hablando fuera a través de la pared con su compañera en ese momento y para él eso fue una experiencia inolvidable y él se ha tirado más de 40 años intentando dar una explicación al porqué de esa chica sabiendo lo de la mancha del espagueti y esa conversación y yo recuerdo que en la prueba en mi libro de la prueba sobre experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá he llegado a recopilar casos realmente extraordinarios de experiencias fuera del cuerpo a raíz de una experiencia cercana a la muerte de por ejemplo decir una paciente en el tejado de este hospital yo salí y vi que había un zapato rojo y salir un enfermero tomarse la molestia con muchas dificultades porque no era fácil acceder a ese tejado y encontrar ese zapato rojo que nadie podría haber visto si no lo hubiera sobrevolado con un helicóptero son cosas que todavía nos siguen fascinando la lectura que hace de que la muerte no existe quizás debería ser de otra forma pienso yo que la muerte sí existe pero no es como creíamos que era es una muerte en donde no se apaga la conciencia que sigue existiendo de otra forma pero sigue existiendo la vida la conciencia lo que sea es un debate muy polémico es un debate que todavía está abierto el de los que defienden que las experiencias cercanas a la muerte son un producto cerebral frente a los que defienden que las experiencias cercanas a la muerte no son un producto cerebral sino un fenómeno de la conciencia como algo separado del cerebro yo creo que ninguna de las posturas es acertada que ambas tienen limitaciones y que a lo mejor un híbrido entre las dos sería lo más apropiado es un fenómeno extremadamente difícil de abordar desde el punto de vista clínico cultural psicológico y la explicación más fácil no siempre es tampoco la más satisfactoria pero desde luego es un fenómeno multidisciplinario que requiere la investigación de muchos profesionales al respecto y que a lo mejor nos quiere decir que nuestro cerebro es algo más de lo que pensamos y tampoco hay que decir no, esto no tiene que ver con el cerebro es que a lo mejor nuestro cerebro es algo más de lo que pensamos y eso ni siquiera quiere decir que exista un más allá a lo mejor no existe a mí como antropóloga no me importa a mí lo que me importa es el fenómeno desde el punto de vista de la antropología de las creencias de la religión y lo que la narrativa de las personas que regresan tras una experiencia cercana a la muerte nos dice a nivel cultural sobre las culturas sobre cómo lidiamos los homo sapiens con las experiencias traumáticas y qué nos dice eso a nivel de cómo somos a nivel de humanidad pero también cómo somos a nivel psicológico e individual tiene mucho que ver con el mundo de las creencias y con el mundo de la religiosidad y lo que se pensaba que era sagrado divino el mundo de los megalitos esos monumentos en piedra que hacían hace miles de años nuestros ancestros y se van descubriendo cosas sobre ellos verdaderamente fascinantes Juanjo yo este verano he aprovechado unos 15 días para estar recorriendo un poco el sur de la península y he estado viendo megalitos por ejemplo en Málaga en Antequera he estado también en la zona de Ébora que también hay una gran concentración de megalitos tenemos suerte de que en la península ibérica hay una de las mayores concentraciones de megalitos de todo el mundo quizás no está demasiado explotada mediáticamente y siempre pensamos un poco en Francia en la Bretaña francesa en Irlanda en Gran Bretaña pero sin embargo la península realmente es un auténtico un auténtico yacimiento de megalitos que da mucho que pensar que están además mucho renovando el conocimiento que tenemos justamente de este tipo de arquitectura monumental y uno de los grandes cambios que se ha producido en los últimos años ha sido cuando se han empezado a aplicar técnicas de arqueastronomía para tratar de claro estamos ante un monumento que no habla un monumento silencioso y tratar de ver qué significado puede tener los estudios que se han hecho de arqueastronomía parten ya o han consolidado una conclusión y es que no se levantaban estos monumentos al azar sino que estaban orientados astronómicamente y el factor que principalmente orientaba este tipo de monumentos era el sol hay una clara orientación en estos monumentos sobre todo fundamentalmente en los dólmenes de tal manera que se suelen colocar en su mayoría de este a oeste y además regidos por fundamentalmente también los solsticios o de invierno o de verano del sol por lo tanto se piensa que de alguna forma el más allá estaba en relación con lo que era también el movimiento del sol en el cielo hasta ahora estaríamos por lo tanto hablando de una especie como de arquitectura solar y como digo existe esa correlación entre el astro rey de nuestro sistema solar y estas construcciones megalíticas pero lo sorprendente de este estudio que tiene unos años pero bueno yo lo he conocido esta semana es que hay un dolmen en Cornualles en Gran Bretaña que cuando se ha reproducido se ha producido un poco el análisis más minucioso primero existían ciertas dudas de este monumento que está en la zona de Raburnik Down en Cornualles como digo y es un dolmen que bueno primero no estaba muy claro si era una formación rocosa natural que luego se había utilizado con algún tipo de finalidad funeraria ritual o religiosa en la prehistoria o no el análisis más minucioso que se ha realizado en estos últimos años ha permitido concretar que sí que se trata realmente de una formación digamos artificial que hay una roca una piedra superior que tiene en torno a 16 toneladas que se tuvo que mover en la zona baja del valle y que estaríamos hablando de una construcción de en torno al año 2500 antes de Cristo vale pues hasta aquí bueno se ha resuelto este misterio pero el añadido y es ya digo a mí lo que me resulta más interesante es que cuando se han analizado determinadas marcas que tienen los famosos grabados que suelen aparecer en muchas de estas formaciones de estos monumentos antiguos se ha descubierto que cuando mejor se veían este tipo de grabados no era a la luz del día sino durante la noche de hecho lo descubrieron casi por azar mientras estaban realizando el estudio muy poético a la luz en de la luna claro de esa serie ¿no? luz en de luna pues Bruce Willis también es verdad es verdad cuando tenía pelo como yo como un pasado también pues resulta que cuando ellos se lo descubrieron cuando iba cayendo ya la tarde en el crepúsculo empezaron a hacer fotos con flashes y en ese momento aparecieron dentro de esas imágenes más grabados de los que tenían constancia a la luz del día por lo tanto no solamente han llegado a localizar por esta vía 105 marcas y hay un añadido más y es que parte de esas marcas se ve que de alguna forma estaban grabadas también con cuarzo y ese cuarzo ha quedado también como incrustado en determinadas partes del dolmen la cuestión es que este cuarzo también aprovechando o bien la luz de la luna o bien determinadas hogueras que se colocaron alrededor adquiere también unos reflejos unos brillos que bajo el punto de vista de estos arqueólogos hacen que el dolmen adquiera como una especie de aura de fulgor ya digo bien sea por la luz de la luna o bien sea por colocar determinadas hogueras alrededor que ha llevado a pensar a estos arqueólogos que realmente este dolmen tenía una finalidad ritual pero nocturna algo se hacía ahí algún tipo de ceremonia se hacía ahí aprovechando como digo esos reflejos que se generaban que permitían también que se visualizaran todos esos grabados con el significado que le atribuyera también la sociedad que lo utilizara y que realmente se convertían como digo en un auténtico espectáculo que es algo que también se está extendiendo mucho ahora mismo en el arte rupestre y en las cuevas donde se piensa que realmente no solamente estábamos hablando de figuras estáticas sino que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones que se combinaban seguramente a veces con las llamas de las antorchas o de las hogueras y generaban determinados dinamismos determinadas impresiones como casi cinéticas que hacían que con el juego de sombras con el juego de un poco el baile de la llama diera la apariencia de que realmente esa figura rupestre se estaba moviendo bueno pues aquí llevado al exterior y llevado a un dolmen nos encontramos también con algún tipo de efecto luminoso que permitía ser mucho más estimulante para las personas que estaban alrededor entonces como digo es un hallazgo muy interesante que da mucho que pensar y que hace que también ahora mismo pues se puedan replantear el estudio de otros megalitos a ver si no solamente estaban como digo tenían esa orientación o esa correlación con el astro rey con el sol sino que también a lo mejor tenían una segunda vida por la noche y se le daba un determinado uso y como digo tenían bueno pues esta vitalidad tan espectacular ¿no? que como digo se ha descubierto por azar por lanzar fotos con flash y sin embargo demuestra que bueno que había toda una intencionalidad bastante espectacular ¿no? la propia ya digo descripción que ellos hacen de pensar que realmente estamos ante una especie de aura particular como de fulgor que rodea al dolmen yo creo que es muy si a mí me impresiona estamos en el siglo XXI en la era del audiovisual que estamos ya bastante bueno pues curados de espanto de un montón de de estímulos que tenemos visuales imaginaos lo que esto podía suponer ¿no? hace 2500 bueno hace casi 5000 años a la luz de la luna veían esos símbolos en los megalitos por cierto Juanjo, Madón, Silvia ¿os habéis dado cuenta de que aquí en esta zona de la comunidad valenciana en Alicante bueno hay muchos municipios en donde hay empresas en donde hay formas de utilizar la energía lo que llega hemos hablado de la electricidad pero también el agua como hidracua que utilizan formas de desarrollo sostenible de la energía de que lleguen las cosas importantes a los domicilios a las casas hay mucho mucha empresa y mucha iniciativa que busca la ecología que busca lo solidario que busca cuidar del planeta porque es nuestra casa eso lo sabían los antiguos pero lo saben también los modernos por ejemplo esta empresa subsidiaria el agua el agua que llega a los domicilios en 70 municipios crevillantes entre ellos el agua se puede utilizar de manera sostenible cuando circula por conductos que llegan a nuestras casas es importante utilizar nuestros recursos cuidando precisamente de ellos que eso es algo que no se hace tanto y además que no le das la suficiente importancia solo cuando estás en un sitio como muy retirado y llegas supuestamente a zona civilizada y abres el grifo y dices que maravilla claro claro los pobres que han estado por ahí a lo mejor en islas de supervivientes dicen una ducha Dios mío o la luz o tener luz ahora mismo como la luz o estar retransmitiendo por la sonda las radios y al final de todo lo unido ha facilitado mucho eso que esté aquí la rosa de los vientos en público increíblemente que estemos ahí contando cosas también es gracias a ellos y gracias a sus iniciativas hemos conseguido se ha conseguido que esto se lleve a cabo hay mucha gente insistimos hay mucha gente que está haciendo posible esta realidad esta vuelta a la normalidad que la rosa de los vientos esté otra vez en de cara al público seguimos y nos ha comentado nos ha comentado una cosa nos ha comentado la cantidad de público que hay en esta sala estamos hablando de unos 15.000 unas 15.000 personas no más según la policía local vale vale dos millones según los convocantes por ser creviendo es importante en todo el mundo ahora gracias a la rosa de los vientos gracias a la retransmisión de Onda Cero mucha gente ayer en Alche gente hoy también increíblemente es importante y eso que es ayer sábado por la noche es más fácil y hoy domingo y también en la comunidad valenciana no hay toque de queda pero el ocio nocturno los bares los restaurantes se cierran pasadas las 12 un poquito más un poquito menos y las calles es muy difícil transitar en ellas porque no hay nada con lo cual estamos doblemente agradecidos a cada uno de los que vienen y a cada uno de los que están aquí Manuel Carvallal cuéntanos ahora algo sobre la mente humana sobre las investigaciones que se están haciendo sobre la mente humana que parece parece que casi algunas son capaces de leer leer lo que hay dentro de nuestro cerebro sí como el radar que comentaba Amado sí bueno no leen lo que hay dentro del cerebro nutren lo que puede haber dentro del cerebro cuando saben el origen de los ruidos que vienen de la casa del vecino bueno cuando hay algo dentro del cerebro también eso también es importante sí que empieza a ser escaso escaso eso sí que no siempre es el caso pero vamos a vivir tiempos cada vez más sorprendentes en todo lo relacionado con las neurociencias cada vez están apareciendo nuevos giros nuevas investigaciones nuevos cambios de rumbo y hace unos días se celebraba el primer curso de neurociencia ciencia cognitiva e inteligencia artificial aquí en España que convocó a investigadores de distintas áreas y a mí me ha parecido muy interesante algunas de las conclusiones que han ofrecido varios de los participantes entre los que había auténticas eminencias como Ramón López Mántaras que es el director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial o Elisa Martín que es la directora de salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento o el catedrático Abu Dhabi que es director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur y entre las cosas que a mí me han llamado bastante la atención en este congreso que estaba organizado por la Universidad de Navarra y el Centro Internacional de Neurociencia y Ética el CINED bueno un curso en realidad era un curso de unas 15 horas aproximadamente a lo largo de 4 o 5 días en que se iban impartiendo distintas conferencias y entre las cosas que decían es que está cambiando esa imagen que teníamos de que nuestro cerebro era como un complejo ordenador porque es algo bastante más complejo que un ordenador e incluso los ordenadores empiezan a ser más complejos que los ordenadores tradicionales y las cosas que sugerían es que se acabó esto de afrontar la investigación del cerebro desde un punto de vista exclusivamente médico incluso cosas como la inteligencia artificial ya están arrojando nuevas posibilidades nuevas perspectivas que además cada vez van mutando a medida que se avanza en el conocimiento se están utilizando varias técnicas junto con las clásicas eletrocefalografías o las resonancias magnéticas funcionales ahora por ejemplo se está avanzando con la utilización de técnicas optogenéticas que consisten en la estimulación de neuronas a través de la luz y registros intracraniales que es algo de lo que ya hablamos hace mucho tiempo que un auténtico pionero como fue el doctor Rodríguez Delgado estuvo investigando allá por los años 60 y 70 para la CIA en los programas de Mecaultra esto de la implantación de electrodos intracraniales dentro del cerebro pero lo que el personaje que has mencionado es uno de los grandes científicos españoles que trabajó insistimos para la inteligencia norteamericana la hacía en esos momentos trabajar para la CIA era pues una meta una meta al margen de condicionantes morales pero una meta para los científicos españoles si además tuvimos la suerte de conocerle y de entrevistarle personalmente hace unos años bueno pues lo que ellos están planteando durante mucho tiempo teníamos una idea creíamos tener una idea bastante clara de lo que era la investigación del cerebro y también la investigación de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la informática de la electrónica bueno pues no todos los nuevos paradigmas que es a lo que se refieren a los que se están enfrentando los investigadores obligan a que la investigación del cerebro tiene que ser multidisciplinar no solo interviniendo especialistas desde el ámbito científico tecnológico sino también desde el ámbito humanístico psicólogos abogados filósofos y incluso para el desarrollo de la inteligencia artificial que intenta imitar al cerebro humano algo que todavía no es completamente conocido ni muchísimo menos así que ya lo hemos hecho alguna vez hemos comentado en alguna ocasión recuerdo varias noticias que traía Juanjo hablando de cómo comienza a implantarse un derecho cibernáutico una filosofía de la inteligencia artificial ante todos los nuevos escenarios en los que nos vamos a encontrar pero este curso que se celebraba hace solamente unos días organizado por CINET volvía a subrayar esa necesidad de que para investigar algo tan aparentemente matemático empírico y científico como es la inteligencia artificial o como es la mente humana necesita también de la filosofía de la psicología y de las ciencias humanas así que en los próximos meses y por supuesto en los próximos años creo que vamos a alucinar con el cambio de paradigma en torno a la mente tanto la humana como la artificial un marco jurídico que hace falta para esos avances nos comentaba ha tenido muchísimo impacto eso que nos comentaba Juanjo sobre ese marco jurídico para legislar lo que va a ocurrir con las investigaciones que se están haciendo claramente por ejemplo que haya anuncios y publicidad en nuestros sueños sí claro es que el tema el problema que tiene o la virtud que tiene la ciencia es que la ciencia simplemente hace descubrimientos pero tú a partir de los descubrimientos que haces con la ciencia no puedes extraer principios morales la ciencia no te dice cómo te tienes que comportar y sin embargo no puedes deducir principios éticos simplemente de lo que tú haces eso tiene que ir aparte y de hecho la ciencia se tiene que someter a principios éticos el problema que tenemos como sociedad es que no tenemos una norma común para manejarnos de hecho a lo largo de la historia de la humanidad pues han funcionado diferentes códigos morales al mismo tiempo y además unos principios morales de unas sociedades eran contradictorios con los de otras entonces ese es el gran problema que tenemos a la hora de abordar algo como el cerebro y es que la ciencia va cada vez más deprisa cada vez nos plantea nuevos escenarios que no sabemos realmente cómo debemos comportarnos en ello y tú lo comentas hasta qué punto es bueno es ético o no es ético el poder utilizar nuestros sueños como espacio publicitario cuando otras áreas de la vigilia ya las tenemos también comercializadas sí, sí, sí qué queremos tener ahí un último reducto como si fuera la Antártida como ocurre con la geografía del planeta donde tenemos en la Antártida un espacio especial pues eso es el gran problema hace falta un Einstein de la filosofía que abre un sendero para poder manejarnos en todos estos nuevos escenarios y descubrimientos científicos la actualidad la información lo que está pasando en España y en el mundo ahora mismo en Onda Cero y después continuamos tenemos más informaciones más datos y más cosas en la tertulia en la zona cero en la Rosa de los Vientos el programa de esta noche acaba a las 4 y media de la madrugada hasta entonces vamos a estar con vosotros una etiqueta en redes sociales en Twitter Almadilla Rosa Vientos Son las 3 las 2 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches esta semana está previsto que el 50% de la población en España haya completado la pauta de vacunación frente al coronavirus aunque la inmunización aún no es completa en la franja de edad más joven donde se registran en estos momentos la mayor parte de los contagios Beatriz Tello Los casos positivos siguen aumentando preocupa la situación hospitalaria en Cataluña que tiene 297 pacientes críticos la directora de salud de la Generalitat avisa de que las unidades de cuidados intensivos puede colapsar de aquí al final de mes con más de 400 ingresos Lo que querríamos todos es que fuese entre esta semana y la siguiente y que pudiéramos decir que a finales de julio estamos en el pico es verdad que no es un pico optimista el número de críticos podría situarse perfectamente entre los 400 y 500 El presidente del gobierno Pedro Sánchez viaja esta semana a Estados Unidos para exponer las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país para diversos sectores con la puesta en marcha del plan de recuperación transformación y resiliencia de la economía Desde el Partido Popular el secretario general Teodoro García Egea ha asegurado que el nuevo gobierno de Sánchez ya nace acabado como demuestra la falta de confianza actual de los ciudadanos en las instituciones Laura Gil El número 2 del PP Teodoro García Egea acusa a Pedro Sánchez de llevarse por delante a los suyos para no ser engullido por las urnas porque le aterrorizan las encuestas Sánchez está aterrorizado por las encuestas ha devorado su guardia pretoriana para que las urnas no lo devoren a él Sánchez ya no es creíble para los españoles su braya García Egea quien denuncia también sus intentos de presionar a los jueces que quieren pararle los pies Los jueces están frenando a Sánchez le están frenando en el estado de alarma le van a frenar con los indultos y está hoy obsesionado con asaltar la justicia y controlar a los jueces Es un presidente acabado pese al cambio de caras en el Consejo de Ministros y contrapone a su figura el dirigente popular la de Pablo Casado un líder dice que ha sabido hacer del PP un partido unido e integrador y está listo para gobernar Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración del estado de alarma al inicio de la pandemia el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha asegurado que no hay que tocar la Constitución ni las leyes El ministro insiste en una entrevista en el periódico que el Constitucional validó las medidas del gobierno y afirma que todos los ministros tenían claro que el estado de alarma era la herramienta idónea era una petición mayoritaria no solo de los grupos políticos sino también de los expertos Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno resultó eficaz conseguimos combatir la pandemia lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas por tanto yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria El primer ministro británico Boris Johnson ha instado a todos los adultos del país que aún no han sido inmunizados a que se pongan la vacuna cuanto antes y ha llamado a la responsabilidad individual de los ciudadanos porque desde este lunes se levantan todas las restricciones corresponsales en Londres El Reino Unido alcanza los cerca de 49.000 contagios en las últimas horas El propio Boris Johnson se encuentra aislado tras haber estado en contacto con el ministro de Sanidad que ha dado positivo El gobierno estima que en los próximos días se podrán llegar a los 100.000 diarios después de que a partir de hoy se retiren ya todas las restricciones sociales y el uso de mascarilla sea recomendable pero no obligatorio Muchos expertos aseguran que es irresponsable abrir la sociedad ante el pico de la nueva ola por la variante India pero el gobierno defiende que la campaña de vacunación está debilitando el vínculo entre contagios hospitalizaciones y muertes La artista Pilar Bardem fallecía este sábado tras sufrir una complicación respiratoria una noticia que ha sobrecogido al mundo de la televisión y el cine La actriz que pidió que no se hiciera ningún acto público con su fallecimiento ha sido incenerada en la más absoluta intimidad una enfermedad pulmonar acabado con la vida de Pilar Bardem a los 82 años ha muerto en paz sin sufrir y rodeada de los suyos en la clínica Ruber en Madrid palabras de cariño y admiración por parte de sus hijos quienes han recordado a la persona luchadora y solidaria que fue trabajó en más de 70 películas ganó un Goya presidió la asociación de artistas e intérpretes y recibió de manos del rey la medalla al mérito de bellas artes no militaba en ningún partido pero tenía ideas como le gustaba decir ideas rojas y republicanas y en la actualidad deportiva Juan Cerrudos empieza hasta ahora en Las Vegas el partido amistoso entre la selección de española y Estados Unidos es el quinto y último amistoso de preparación de la roja antes de los Juegos Olímpicos de Tokio contra Estados Unidos que a pesar de sus muchas bajas es la candidata número uno a lograr el Olímpico es todo más noticias a las 4 a las 3 en Canarias y en todo momento nuestra página web onda0.es síguenos por internet en onda0.es Existe un lugar en la radio donde la conversación el diálogo el debate y la confrontación de ideas son tan protagonistas como tú Julia en la onda con Julia Otero Me parece muy interesante que hablemos de qué tipo de estado queremos no sé si ustedes tienen alguna manía o algún ritual nos gusta mucho traer a la radio personajes interesantes nos preguntamos cuáles son las implicaciones políticas y por lo que le haya interesado Julia escucha Julia te escucha cada tarde desde las 3 Julia en la onda y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero Onda Cero en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa la rosa de los vientos continuamos desde Crevillente continuamos desde aquí en Alicante desde Crevillente el programa en directo de cara al público un programa en el que hemos hablado de muchas cosas hemos tenido Tartulia Zona Cero con Manu Martínez con Manuel Carvillal con Miguel Pedrero con Silvio Casasola con Juan José Y seguimos en la Tartulia seguimos con más informaciones más noticias Miguel estás ahí no Miguel aquí estamos bueno en muchas ocasiones esto que nos contaba Manuel en cierto modo tiene que ver con lo que se ha llamado control de la mente bueno pues la mente se puede controlar de esta forma pero también otro tipo de vida incluso la vida vegetal ¿cómo es esto? controlar las plantas por ejemplo bueno es que esto son una serie de avances que yo creo que que rayan la ciencia ficción hace hace algunas semanas hablábamos en esta misma tertulia del avance de un grupo de científicos que consiguió controlar a distancia ciertas funciones o incluso la movilidad o incluso la movilidad de ciertas plantas y esto es algo alucinante porque en cierto modo lo que estaban consiguiendo esos científicos es un medio de comunicación con las plantas bueno pues hace escasos días un equipo de investigadores de la universidad Julius Maximilians de Baviera en Alemania logró por primera vez controlar a distancia y a través de unos pulsos de luz la apertura y el cierre de los estomas de las plantas bueno diréis bueno ¿qué es esto de las estomas o de los estomas? bueno los estomas están presentes en la epidermis de prácticamente todas las plantas y son una especie de aberturas regulables que están formados por un par de células que se llaman células oclusivas y su función básicamente es regular el intercambio de gases durante la fotosíntesis o incluso evitar que la planta pierda agua o incluso que la planta se marchite durante épocas de mucho calor incluso de sequía bueno son mecanismos muy complejos se ha intentado durante bastantes años pero lo cierto es que los científicos no tenían posibilidad de influir en ese proceso pero ahora estos investigadores alemanes han hallado un modo de controlar estos movimientos de los estomas ojo a control remoto mediante control remoto y utilizando pulsos de luz y para eso los investigadores utilizaron una proteína que es sensible a la luz una proteína de un alga y descubrieron que esta proteína funcionaba como una especie de interruptor es decir que con este pulso de luz lo que conseguían era controlar a distancia el movimiento de estos estomas bueno básicamente con este conocimiento se han abierto las puertas por ejemplo para cultivar plantas con más capacidad de respuesta ante determinadas variaciones ambientales por ejemplo las plantas equipadas con esta proteína pueden cerrar sus estomas más rápidamente por ejemplo para responder a una ola de calor y esto hace que las plantas estén más capacitadas para hacer frente a periodos de sequía es decir que digamos que este avance lo que puede hacer es que toda una serie de cultivos puedan hacer frente a periodos de sequía y además este hallazgo también sirve para para obtener nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de las plantas por ejemplo como las plantas regulan su consumo de agua o como fijan sus niveles de dióxido de dióxido de carbono es decir que todo esto sirve además de para comprender cómo funcionan realmente las plantas cuáles son sus funciones pues sirven también para proteger a las plantas a determinadas plantaciones a determinados cultivos ante las variaciones climáticas bueno yo creo que esto es un avance tremendo y tanto este avance como el otro que he comentado anteriormente y como otros que ya comentaremos posteriormente pero que que se están haciendo actualmente porque ya digo prácticamente cada semana hay un par de noticias sobre avances en este campo todo esto todo esto en el fondo va dirigido a lo mismo que como digo parece una cuestión de ciencia ficción y es la comunicación con las plantas es decir los científicos son capaces de enviar señales a las plantas y en cierto modo manipular su comportamiento o avisar a las plantas de algunos peligros que se ciernen sobre ellas y también al revés las plantas son capaces de enviar señales a determinados aparatos tecnológicos controlados por los científicos y con esa información los científicos pueden proteger a esas plantas es decir que en el fondo de lo que estamos hablando es de una comunicación entre los seres humanos y las plantas que curioso que esta noticia la comentase en muy poquitos minutos después de eso que decíamos hace tan solo un instante esa concesionaria local de agua del ciclo del agua muy relacionado con la ecología que ha hecho posible es una de las empresas uno de los grupos que ha hecho posible que la Rosa de los Vientos esté aquí de cara al público en Crevillente esa empresa que utiliza la captación la potabilización la distribución la depuración la reutilización del agua aquí en Crevillente y que importante es esto que se está haciendo y que tanto defiende este programa que es la utilización de los recursos de la naturaleza cuidando de la naturaleza es uno de los objetivos fundamentales en lo que transmitimos aquí en la Rosa de los Vientos una Rosa de los Vientos que ahora os retransmite y os cuenta unas investigaciones recientes de Silvia Casasola que tienen que ver sobre lo que serían serían beneficios ocultos hasta ahora sobre el cerebro humano sobre las nuevas capacidades que se están investigando y que se están descubriendo del cerebro humano si lo que te están diciendo es que si te animas a aprender algo nuevo da igual la edad que tengas es algo que te beneficia y entonces que lo hagas que da igual que a lo mejor estés muy estresado que digas no tengo tiempo me va a suponer muchísimo mayor problema pues resulta que hay un estudio a estudios recientes que dicen que no es así que al revés que lo que te hace es bajar ese nivel de estrés que casi supone como si fuera algo similar a hacer meditación a hacer otras personas que hacen el mindfulness este correspondiente y que eso te ayuda entonces pues ponen el ejemplo de una señora mayor que tiene pues yo que sé setenta y tantos años y está aprendiendo a través de una aplicación japonés porque por lo visto el idioma es una de las cosas que te recomiendan igual que a lo mejor ahora ya cuando eres mayorcito y dices a ver ¿y qué ejercicio hago? Aprender japonés es muy normal La natación es lo más completo porque lo mueves todo Y luego te vuelves al chino aprendiendo japonés Pero que hay ciertas cosas que es como que es más favorable para el cerebro ¿no? Entonces lo que te decía hacer ejercicio pues puedes hacer diferentes cosas que te puedan gustar pero dicen que uno de los más completos es la natación Bueno, pues en este caso aprender un idioma sería uno de los más completos ¿Por qué? Porque eso lo que te hace es que se reconecten las neuronas y te hagan incluso que se favorezca o te favorezca que el cerebro esté más activo y para tu edad pues esté un poco como más en marcha ¿no? Como que el rodaje y entonces le llaman hay una cosa a la que llaman fluido cerebral ¿y por qué le llaman así? porque dicen que el sistema nervioso es capaz de procesar una cantidad limitada de información a la vez entonces si tú por ejemplo yo que conozco un mínimo de ajedrez yo me pongo ahora o me pongo el reto voy a aprender ajedrez muy bien muy bien muy bien durante un mes por ejemplo ¿no? Pues como yo estoy concentrando todo eso en aprender ajedrez me estoy desvinculando de las cosas exteriores que a lo mejor es lo que me detiene lo que ha perdido o con un problema tremendo o que me estresa o que me causa ansiedad pues eso beneficia hace que ese ese flow que le llaman que es como ese flujo cerebral funcione y eso me ayuda a mí a pues eso a estar más relajada a estar más concentrada en algo en focalizar en algo que me está ayudando a aprender y que al final beneficia a mi cerebro y que han puesto incluso han hecho un experimento y entonces este experimento lo que han querido hacer es vamos a ver dicen pues vamos a coger un grupo de personas de diferentes edades que aprendan algo que no hayan hecho en su vida y están durante tres meses haciendo eso entonces pues a uno le pusieron a aprender idiomas a otro hacer un curso de informática y otro hacer algo creativo o artístico ¿no? bueno pues entonces cuando pasaron esos tres meses les hicieron el test correspondiente y y vieron pues eso que había causado una cosa estupenda que el cerebro se había vuelto muchísimo más activo que había sido muy beneficioso y y que era algo que había que poner en práctica entonces lo que ponen de conclusión es que al final el aprender una destreza es bueno para el cerebro da igual la edad que tengas que te ayuda a tener una memoria mejor aunque sabes que según pasada el tiempo y cuando ya eres muy mayor la memoria como inmediata se va perdiendo y la que se queda es como la memoria antigua y por eso nos empezamos a llamar uy ya está el abuelo cebolleta contando las batallitas de cuando era pequeño pero por eso porque tienes esos recuerdos pero que una de las cosas que te viene mejor es aprender un idioma tanto si vas a Japón como si no vas a Japón como si coges y yo que sé te vas a a Finlandia imagínate aprender finlandés esto ya es la apotetosis de la noche oye eso no lo hemos hablado entonces que hablar tampoco existe debe ser debe ser yo no conozco a ninguno que hable finlandés no yo no lo conozco tú conoces a alguno no inventes que no invento no invento conozco finlandesa ninguno finlandesa sí a ver pues el reto de la noche es aprender finlandés o japonés no y en qué hablabas con ella sin parecer chino en qué hablabas con ella no oye en qué hablabas con ella tu red neuronal funciona yo es finlandés ah te hablabas en finlandés hombre evidentemente sí 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 chao chao y esas cosas el idioma indio que funciona siempre con señas exacto exacto un gallego integrado con gestos con señas evidentemente él hacía como José Luis López Vázquez cuando veía a las extranjeras monumento lo acaba de llamar a Pablo Cebolleta pero bueno Mado Martínez ¿qué es eso de que un hueso habla? sí un hueso habla un huesecito de ciervo gigante muy gigante difícil de encontrar incluso en la época de los neandertales que es la época en la que bueno pues se talló ese huesecito y estamos hablando de algo realmente casi único exclusivo y casi de tirarse de los pelos porque el arte neandertal es una cosa bastante negada como sabéis los neandertales es ese género homo que tanto fascina y tanto nos llama la atención a los antropólogos desde el punto de vista de la evolución ¿quiénes eran realmente? ¿por qué desaparecieron? en esa época de convivencia de homo sapiens y neandertales nos hibridamos no nos hibridamos sí nos hibridamos tenemos pruebas que así nos lo confirma que compartimos algo más que espacio compartimos fluidos y sobre todo ¿fuimos la causa de su muerte? ¿los arrinconamos? ¿o simplemente acabaron desapareciendo porque no pudieron competir en ese espacio por los recursos frente a la capacidad técnica bastante avanzada de los homo sapiens? pues son preguntas que están en el aire pero sobre todo siempre nos hemos preguntado ¿cuidaban de sus muertos? ¿tenían ese cuidado ritos funerarios que exhiben los homo sapiens? pues parece que siempre decimos sí pero no y que las evidencias siempre son tímidas ¿tenían fuego? como que sí pero no ¿tenían artes? como que sí pero no ¿esas pinturas rupestres como las de la cueva de la pasiega? ¿eran realmente neandertales que podrían haber sido los primeros artistas incomprendidos de la historia? pues sí pero luego hay un estudio de la Universidad de Córdoba que dice bueno a lo mejor no porque si lo datamos con otro mecanismo tal no sé qué bueno tenemos un hueso tallado de hace 51.000 años que nos vendría a confirmar que los neandertales fueron artistas pioneros y nos vendrían a decir lo mismo que estamos ante los primeros artistas y ante las primeras evidencias de arte más antiguas del mundo y de la humanidad y del género Homo se han encontrado en Alemania y exhiben unos símbolos unos símbolos geométricos que bien podrían ser un lenguaje oculto que sólo ellos podrían interpretar pero desde luego tienen un significado simbólico desconocido Silvia Bello una de las historiadoras del Museo de Historia Natural de Londres está realmente emocionada por este hallazgo en la cueva del unicornio y bueno además dicen que el artista prehistórico raspó este hueso previamente lo hirvió y que el hecho de que quisieran hacerlo con este ciervo gigante que no era fácil de encontrar ni siquiera en aquella época también podría tener un significado oculto desconocido para nosotros pero nos está hablando de una imaginación conceptual que es un prerequisito para componer líneas individuales con un diseño coherente y desde luego es un tema importante porque la capacidad artística siempre es algo que se ha pensado que era exclusivo del género homo sapiens y es clave en el desarrollo cognitivo humano con lo cual si este hueso que de verdad si la gente puede entrar a Twitter nuestros oyentes los que tenéis siempre el teléfono en la mano ver esa talla de ese hueso os vais a quedar abducidos porque yo me he quedado abducida mirándolo es precioso yo esto queda muy superficial me lo pondría de colgante casi que me lo tacuaría es muy bonito ole por nuestros primos los neandertales y creo que hay que prestar un poquito de más atención cada vez surgen más evidencias así en torno a los neandertales que son una especie de homo fascinante lo comentaba antes Daniel Belmonte que había también esa posibilidad de que estuviesen en ese sur de la Sierra de Alicante de población neandertal a saber si a lo mejor siguen excavando y encuentran ahí también un resto de arte podría ser sí podría ser cuando se investiga y se documenta el origen de algunas cosas importantes por ejemplo en este caso del electrocardiograma miocardio perdón electroencefalograma eso que mide los ritmos cerebrales se utiliza mucho como prueba médica bueno pues el origen del electroencefalograma tiene mucho que ver Miguel Pedrero con el mundo de la investigación de la telepatía cuéntanos ¿qué es esto? Historia curiosísima es la prueba de que en muchas ocasiones la búsqueda científica por parte de algunos científicos o por parte de algún científico una obsesión la búsqueda de una respuesta a algo al final lo que puede generar es que es que se descubra otra cosa aunque ese científico no llegue nunca a lo largo de su vida a averiguar lo que pretendía pero por el camino deja una serie de descubrimientos y de hallazgos que luego son enormemente útiles para la ciencia y este es el caso de nuestro protagonista que se llamaba Hans Berga el de él bueno su historia comienza en el año 1893 él en esa época recordemos 1893 es decir que ya ha llovido bastante él tenía 19 años y estaba cumpliendo el servicio militar y en unas maniobras se cayó de su caballo estaba de maniobras con el ejército alemán el caballo se desboca él se cae y estuvo a punto de ser pisoteado digamos por el resto de los caballos no estuvieron a punto de pasar por encima de él él pasó mucho miedo en esos momentos y se dio la circunstancia de que ese mismo día en ese mismo momento que él estaba él había sufrido ese accidente y estuvo a punto de fallecer su hermana que estaba muy lejos de él a cientos de kilómetros tuvo un presentimiento ella tuvo el presentimiento de que a su hermano le estaba ocurriendo algo muy malo entonces convenció a su padre para que enviara un telegrama preguntando si todo estaba bien en el batallón que estaba sirviendo Hans Berga bueno esto a nuestro protagonista le alucinó y él consideró que esto fue un acto de telepatía espontánea es decir él estaba convencido de que había transmitido a distancia sus pensamientos de miedo a su hermana porque él estaba convencido de que de que iba a morir porque los caballos iban a pasar por encima de él y entonces obsesionado con esta idea decidió estudiar psiquiatría precisamente para descubrir cómo los pensamientos pueden viajar a lo largo del espacio entre las personas y la verdad es que no consiguió descubrir cómo funciona la telepatía pero es que en ese intento Hans Berga hizo una contribución absolutamente importante para la medicina es decir y para la ciencia porque inventó creó nada más y nada menos que el electroencefalograma es decir ese dispositivo que sirve para leer la actividad eléctrica del cerebro y esta máquina de Hans Berga se usó con éxito por primera vez en el año 1924 cuando consiguió la lectura de la electricidad generada por un conjunto de células nerviosas del cerebro cuando se activaba es decir que actualmente el electroencefalograma se ha convertido en una herramienta clínica indispensable es decir sirve para detectar convulsiones para controlar el sueño de algunos pacientes para ayudar a determinar cuando se produce la muerte cerebral y también ha servido para obtener información muy importante sobre cómo funciona el cerebro y toda esta investigación de nuestro protagonista de Hans Berga lo llevó a cabo en las primeras décadas del siglo XX cuando estaba en pleno auge el estudio de la telepatía y él se esforzó pero vamos se esforzó muchísimo por demostrar cómo funcionaba la telepatía pero para eso era fundamental desde su punto de vista medir la actividad cerebral es decir él lo que pretendía era detectar las ondas cerebrales pero precisamente para demostrar que esas ondas cerebrales podían viajar a través del espacio provocando el fenómeno de la telepatía y él hizo muchos experimentos telepáticos al mismo tiempo que medía el flujo sanguíneo la temperatura del cerebro pero finalmente el 6 de julio del año 1924 consiguió detectar una onda cerebral y en el año 1929 publicó los resultados de ese hallazgo en un artículo muy largo que tituló así sobre el electroencefalograma del hombre y veis un nombre muy alemán y bueno dividió su artículo en 14 partes que fue publicando hasta que finalmente pues publicó todo en conjunto al principio recibió bastantes críticas porque muchos de sus colegas se mostraron escépticos pero incluso hasta los que se mostraron más escépticos al final reconocieron que era un enorme hallazgo para la ciencia aunque lo hubiera hecho intentando demostrar la existencia de la telepatía y nuestro protagonista acabó bastante mal porque él era bastante antinazi y poco antes de la segunda guerra mundial fue expulsado por el gobierno nazi de su puesto de investigador en la universidad de Jena en Alemania y al final consiguió un trabajo en un hogar de ancianos pues cuidando a estas personas mayores en el año 1940 fue candidato a premio Nobel de medicina pero tuvo mala suerte porque ese año no se concedieron esos galardones a causa de la segunda guerra mundial y por lo tanto él que era uno de los favoritos a ganar ese premio Nobel pues no lo ganó porque no se concedieron el caso es que es que él la imposibilidad de seguir investigando y tener que que estar haciendo un trabajo meramente alimenticio que no le interesaba absolutamente nada pues le hizo perder toda la esperanza de que pudiera volver a investigar entró en una depresión severa y al final se ahorcó se suicidó en el año 1941 así acabó la historia la triste historia de este científico que intentaba conseguir la evidencia él estaba convencido de que existía la telepatía y él intentaba conseguir la evidencia científica y en ese camino nada más y nada menos inventó creó el electroencefalograma Sí un aparato que ahora mismo es indispensable en el diagnóstico médico para muchas cosas y muchas enfermedades el electroencefalograma es importantísimo en el desarrollo de la medicina y comenzó así su historia una historia que tiene que ver con pues un personaje al que no le sonrió la suerte desde luego pero hablaba de ciencia era un científico importante otro de los científicos importantes de ese primer tramo del siglo XX hablamos ahora Manuel Carballer que tienes muchas ganas de comentarnos cosas sobre este caso sobre el que se ha hablado mucho que tiene que ver bueno con un pacto con el demonio ¿no? Sí es una historia que yo me imagino que acabará siendo llevada a las pantallas porque es de estas historias reales que superan toda ficción hace unos días se fallaba una sentencia condenatoria contra un joven de 19 años acusado de haber cometido dos asesinatos el año pasado de dos hermanas y como suele ocurrir en estos casos durante el juicio se airean todos los detalles sordidos y sorprendentes de la investigación criminal como decía el año pasado este joven Daniel Hussein de 19 años asesinó a dos mujeres dos hermanastras la prensa se refiere a ellas como hermanas en realidad eran hermanastras Nicón Salman de 27 años y Viva Henry de 46 que eran hijas de la primera mujer sacerdote de raza negra de la iglesia anglicana en Inglaterra estaban celebrando el cumpleaños de una de las hermanas en un en una especie de botellón en un bosque y cuando ya se habían despedido de varios de sus amigos nadie las volvió a ver nunca más hasta que fueron sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente semiocultos entre entre la maleza comienza la investigación policial primero se se la policía británica la policía londinense esto ocurrió en el noroeste de Londres solicita las cámaras de videovigilancia solicita información a los hospitales y en uno de los hospitales se registra la entrada esa noche de un joven de este joven Hussein con unas heridas de arma blanca y con heridas de forcejeo en las manos cuando llegan las cámaras de vigilancia se le ubica en la escena del crimen después se encuentra su ADN que vamos que es absolutamente culpable es detenido y lo que trasciende ahora es que cuando se realiza el registro domiciliario lo que se encuentra en la casa de este joven británico además de gran cantidad de literatura sobre brujería y sobre satanismo es un documento redactado a mano en el que Hussein vendía su alma al diablo comprometiéndose a cometer seis asesinatos de mujeres a cambio de obtener éxito sexual atractivo para las mujeres y una gran cantidad de dinero que debería llegarle a través de una lotería de un concurso muy famoso en el Reino en el Reino Unido los policías que declararon en el juicio dicen que están convencidos por el la trayectoria biográfica de este joven que además de estar metido en esto lo dice la policía no lo digo yo que además de estar metido en cuestiones satánicas también estaba metido en grupos de extrema derecha británicos y que además había sido ya sugerido para entrar en un programa de prevención del terrorismo en este caso no terrorismo islamista sino terrorismo de extrema derecha había estado vigilado durante un tiempo y al no encontrar los especialistas bueno pues elementos definitivos de su agresividad pues dejó ese programa y poco tiempo después cometía estos dos asesinatos que según la policía habrían sido los dos primeros de esos seis que habría prometido a el personaje al que se refería en ese documento en ese pacto al diablo escrito de su puña y letra que es el poderoso rey lucifoge rofocale que es realmente una de las de los nombres una de las acepciones del diablo en la demonología medieval así que estamos ante otro caso que probablemente terminará convertido en película o en serie que personaje desde luego y como comenzó toda la historia de este supuesto pacto bueno por supuesto no existe un pacto con el diablo desde luego voy a finalizar la tertulia zona cero vamos a cambiar en de tercio porque esa noticia es dramática pero me gustaría saber si la gente aquí en la mesa por ejemplo harían un pacto con el diablo si el fin de ese pacto fuera bueno es decir si te pasara algo bueno en la vida juanjo no me mires con esa cara tú lo harías no no sé en principio yo creo que no no ni siquiera con finlandés y si el diablo finlandés que que hacíamos yo creo que no es que si el fin es bueno te dicen hace un pacto con el demonio para salvar la tierra el demonio no va a entrar a eso es que no entra el trapo es que ahí ya sí que es un dilema hasta ahora hemos hecho pactos con dios y no ha salvado la tierra con lo cual lo que te estás jugando es la eternidad si entramos en el juego te estás jugando la eternidad porque te estás condenando tu alma o sea que no es poca cosa a lo mejor si fuera para un ser querido si fuera como tú dices algo así claro algo bueno claro es claro el sacrificio que tú hagas bueno es distinto claro a lo mejor en esos términos sí no sé si salvar la tierra salvar algo pero sí claro un bien positivo quiero decir pero viene a ser lo mismo que suicidarte o hacer una especie de martirio por salvar no hay mucha diferencia Manuel ¿tú qué harías? haría un pato un pato con guarnición de patatas sí, sí, sí beca pero aparte de eso aparte de la gracia ¿qué harías? ¿sí o no? ¿lo harías o no? claro pero si es que me estás planteando como si me dices y harías un pato un pacto con Mickey Mouse si es que el diablo es un personaje responde Manuel Manuel es que es poco sacrificado es muy poco sacrificado no sé yo es un sacrificio es evidente que la respuesta solo es una si me estás diciendo que si haríamos un pacto si renunciarías si te sacrificarías para salvar a la tierra pues yo supongo que todos haríamos lo mismo claro claro ponle un ejemplo ponle un ejemplo tú harías un pacto con el diablo si en un momento dado corrieran en peligro todos los ojos críticos y los perdieras hombre evidentemente es la revista de todas formas yo ya lo hice ahora ves como ya le estás dando que algo que le duele ahora eso sí que le duele ahora que está comprando la pluma para firmar tengo el documento además yo lo intenté hace tiempo le propuse un pacto por conocer a a Mónica Bellucci y nada no funciona ya os habéis que no perdáis el tiempo que no funciona Cachis en la mar de gallego a gallego Miguel tú lo harías bueno es que a mí la figura de gallego es como está no no pero dice o no lo harías o no a ver básicamente yo sí porque uno se lo plantea y dice a ver si digo que no voy a ir al cielo y allí voy a estar bien Miguel un ejemplo cercano tú harías tú firmenes un pacto con el diablo si gracias a ese pacto descubres que hay detrás del fenómeno ovni bueno yo pactaría con el diablo por eso y con mucho menos y por mucho menos ya te digo has visto como Juanjo les hace las preguntas clave claro ya te digo o sea vamos a ver si no pacto me voy al cielo y si pacto con el diablo a lo mejor me voy a todas partes entonces a lo mejor prefiero pactar con el diablo como se nota que eres gallico de verdad yo no me he hecho la pregunta porque yo modelo yo soy gallico no, no, no porque tú eres el diablo entonces contigo tendríamos que pactar tendríamos que pactar contigo bueno y no le voy a preguntar a ellas porque no les voy a poner sí, sí pregúntanos hombre pues venga, venga por favor sí, sí, sí lo haríais pues yo soy muy generosa entonces si hay que sacrificarse primero te dejo que empieces tú y luego yo ah, vale por orden y aquí todo el mundo pactaría con el diablo siendo un diablo por orden el apellido por orden el apellido por orden el apellido por orden el apellido yo no quiero ser la primera mira, yo te digo la verdad siempre he sido muy pandillera y la mala de la tertulia yo pacto con el diablo siempre y si es diablo y guapa más ah, que tú ya lo has hecho vale, vale bueno pues ahora Mado Martínez y Silvia Casasola os van a contar algo muy interesante y muy importante en Mujeres con Historia pero os contamos en unos instantes algo más sobre ese libro que acabas de escribir Mado Martínez el libro Putas, Brujas y Locas que está en Algaida es el libro que cuenta historias fascinantes vamos a hablar esta noche vais a hablar tanto Silvia como tú Mado vais a hablar de El Burdel de Valencia pero va a ser después del final de esta tertulia zona cero tertulia con Juan José Cezoro gracias Juanjo gracias a vosotros finalmente asiste esperemos Manuel Carvallal gracias Dios sobre el diablo exacto Miguel Pedrero gracias venga hasta la próxima hasta luego chicos y ahora Mado Martínez gracias pero es que te escuchamos ahora mismo hasta luego pero no bueno pues lo dicho ahora Mujeres con Historia Mado Martínez y Silvia Casasola os hablan sobre El Burdel de Valencia La Rosa de los Vientos en Onda Cero Mado Martínez